Hola amigos, bienvenidos a mi video blog, espero que me puedan escuchar, vamos a ver, voy a empezar a compartir con nuestros amigos aquí en Facebook para que se empiecen a conectar y hoy tenemos un tema en el que vamos a hablar amigos acerca de la corrupción del cuerpo y del alma, aparte de los muchos otros temas que siempre hemos estado hablando aquí que nos conciernen. Bueno, algunos de ustedes ya conocen mi página, verdad, mi página es Don Hugo Opie. Don Hugo Opie y es mi página de internet. También tengo una página donde escribo yo cosas en inglés, verdad, y se llama The About, About the Life of a Catholic, eso lo tengo en inglés. Y ahí constantemente tengo yo, verdad, comparto aquí anécdotas y cosas que escribo aquí simplemente de cosas católicas, verdad. Bueno, voy a empezar a compartir con nuestros amigos en Facebook. A ver, creo que aquí se acabó esto. Y voy a empezar pues a compartir aquí con nuestros amigos. Vamos a ver, voy a empezar a compartir y ya vamos a comenzar unos momentos. Muy bien, pues empiezo aquí a compartir y el tema de hoy es la corrupción del cuerpo y del alma. Bien, entonces ya estoy acá live y vamos a empezar a compartir aquí con nuestros amigos. Muy bien, comparto aquí, ya me frisiré aquí en la pantalla. Y me frisiré ahí, bueno, si se frisiera ya saben, espero y me pueden escuchar. Muy bien, voy a empezar aquí a compartir con nuestros amigos. Muy bien. Tráiganse su cafecito y ya vamos a comenzar unos momentos. Ya vamos a empezar aquí. Empiezo aquí a compartir con nuestros amigos. Muy bien. Si me hacen favor, ya saben, les agradezco mucho. Dios se los pague y bendiga. Que compartan, denle like si gustan. Y vamos a ver, ahora voy aquí a esta otra página, voy a empezar a compartir aquí con nuestros amigos. El tema de hoy es la corrupción del cuerpo y el alma. Es de algo que tenemos que hablar. Muy bien. Aquí. Ya comenzamos en unos momentos, amigos. Tráiganse su cafecito. Solo estamos durando unos minutos, amigos, para que se conecte esto y ya vemos. Muy bien, amigos. Pues, como siempre, les agradezco mucho que estén aquí en mi videoblog. Hoy, hoy que es, que es aquí, sábado, septiembre 25. Son las 7.28 de la noche y hoy, pues, es un sábado. Es un día muy bonito y le agradecemos al Señor por todo esto. Bueno, lo que aquí vamos a compartir el día de hoy, amigos, es sobre un tema católico cristiano. Un tema católico cristiano, como siempre, es lo que compartimos aquí. Y el día de hoy no es una excepción. Hoy vamos a hablar acerca de este ámbito de que estamos corrompiendo, estamos corrompiendo, estamos, ¿cuál es la otra palabra? ¿Cómo se llama? Pervirtiendo nuestro cuerpo y alma cuando permitimos que ciertas cosas dominen nuestras mentes y nuestros corazones que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. El día de hoy, amigos, vamos a hablar sobre la Biblia en este aspecto, sobre estos temas, pero también vamos a hablar nosotros sobre que Cristo, Cristo no es para cualquiera. Esto es bien, bien específico y usted lo sabe. Todo aquel que ama a Cristo es cristiano y si usted ama a Cristo, usted tiene que hacer la voluntad de Dios Padre que está en los cielos. Si usted de verdad sigue la voluntad de nuestro Señor Padre que está en los cielos, entonces usted recibirá la bendición de los santos. Pero si usted no hace la voluntad de nuestro Señor Dios, usted vendrá a hacer lo que Dios dice en Mateo, creo que es Mateo 10. Ya vamos a hablar de eso, sobre que Dios castiga a aquellos que no van de acuerdo a su voluntad. Mucha gente piensa que Dios solamente es amor, que Dios solamente es bondad y no importa qué pasa, todo no importa, Dios no lo va a importar. Cuando eso es una mentira muy grande, porque hoy en día la mente de muchas personas se está corrompiendo. ¿Cómo se está corrompiendo, amigos? Discúlpeme si se frisera la imagen. Acuérdense que estoy live y entonces constantemente se frisera la imagen. Pero ustedes saben lo que está pasando en nuestro tiempo, en estos días. En estos días está sucediendo algo que probablemente nuestros abuelos y bisabuelos nunca se hubieran imaginado. Nunca hubieran pensado que esto fuese algo de todos los días. Al contrario, nunca pensaron que esto iba a suceder en nuestro tiempo. Sin embargo, está sucediendo y hoy más que nunca debemos nosotros estar conscientes de que tenemos que estar firmes en la palabra del Señor, lo más que podamos. Yo no sé si esto les haga este raciocinio o no, pero precisamente esto es a lo que me quiero referir. En estos días son muy difíciles. No es fácil ser cristiano, para nada. No es fácil para nada ser cristiano en estos días. Gracias. Les pido disculpas aquí que se está frisera constantemente la imagen y si se frisera, por favor disculpen, ¿verdad? Pero así sucede. Miren cómo se frisera mi imagen. Eso no, no, sino por lo menos que me escuchen. Bueno amigos, el día de hoy, antes de todo y como siempre, antes de comenzar cualquiera de nuestros videoblogs, vamos a hacer una pequeña oración precisamente para encomendarnos al Señor y pedirle pues que nos bendiga, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y corazones. Así que eso vamos a hacer hoy. Aquí constantemente se está frisera la imagen. Se frisera constantemente. Les pido disculpas. Bueno, vamos a hacer la oración como siempre. Vamos a hacer la señal de los apóstoles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pésame, Señor, por los pecados que he cometido. Pésame, Señor, porque siendo Tú tan bueno y misericordioso, he pecado contra Ti. Antes quisiera no haberte fallado que haberte ofendido así. Perdóname, Señor, y apiédate de mí. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que espero intercedáis por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos de las llamas del infierno. Llévate a todas las almas, especialmente las más necesitadas de Tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de Tus fieles. Enciende a nosotros el fuego de Tu amor. Envía a Tu Espíritu Santo y renovarás la paz de la tierra. Que Tu palabra, Señor, reine en nuestras mentes y corazones, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar aquí. Ya ven que la señal se está constantemente perdiendo, pero bueno, por lo menos ustedes van a ver lo que estoy compartiendo aquí con ustedes. Hoy, amigos de la Santa Biblia, de la Santa Biblia, vamos a compartir una lectura para que ustedes la puedan leer sobre Cristo, signo de contradicción. Y vamos a ir precisamente a Lucas. Cuando vamos a Lucas, a ver, permíteme un segundo. ¿Hijos? ¿Qué están haciendo ahí? Por favor, salgan de ahí, que está ocupado, estoy haciendo un video. Ahorita no pueden entrar. Cierren la puerta, por favor. Disculpen ustedes que mis hijos están tratando de entrar aquí y no pueden entrar porque estoy haciendo un video. Si no, aquí estarían todos muy bien. Vamos a ver, vamos a leer en Lucas, amigos. Vamos a leer la palabra de Dios en San Lucas. Lucas, ¿dónde está Lucas aquí? Que todo está, está al revés aquí, vamos a leer. Bueno, vamos a leer de la palabra del Señor en San Lucas, queridos amigos. Vamos a ver si pone aquí Lucas. Lucas 2, ¿verdad? Y vamos a ver si podemos aquí buscar la palabra del Señor para ver aquí. San Lucas 2, bueno, aquí no aparece San Lucas, pero bueno, vamos a ver si podemos leer aquí esto. En la palabra del Señor, vamos a ver lo que dice San Lucas al respecto. Y también lo que dice San Mateo, acerca de que Cristo es señal de contradicción. Vamos a ver si está aquí, bueno, vamos a ver aquí en San Lucas. Estamos buscando a Lucas 2, Lucas 2, 34. Bueno, aquí dice la palabra del Señor lo siguiente, se encuentra en San Lucas y dice así el Señor. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Palabra de Dios, que por tus palabras nuestros pecados sean perdonados. ¿Por qué traigo esto a colación, amigos? Cristo es signo de contradicción. Y desafortunadamente hoy en nuestros días, amigos, y por eso es que les digo que hay que abrir nuestras mentes y nuestros corazones a lo que está sucediendo en el mundo para darnos cuenta de cómo están corrompiendo tu cuerpo y tu alma. De muchas maneras, aquellos que quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo se van a encontrar con una guerra, una guerra espiritual de las cuales no habíamos visto antes en nuestros tiempos, como les digo, nuestros abuelos y bisabuelos nunca hubieran pensado que se iban a encontrar con esta situación tan grave, la cual hoy estamos padeciendo, en donde nos persiguen por nuestros valores personales que vienen a través de la enseñanza de la iglesia, del magisterio de la iglesia, y claro está, de lo que los apóstoles nos han dado. Entre esto, amigos, es definitivamente... A ver, permítame que mis niños están aquí dándolas. A ver, permítame un segundo. Ok, disculpen, amigos, que ustedes saben que cuando uno quiere hablar con... No sé si a ustedes les sucede que cuando uno está hablando con los parientes o los amigos, son cuando los niños más vienen con uno y buscan la atención. En este caso estoy en un cuartito donde guardo mis libros y mi computadora y mis cosas personales, porque esta no es mi casa. En esta casa yo la rento. Y este cuarto es un cuarto apartado de todos los demás cuartos que hay aquí, que no son muchos, son cuatro. Entonces en este cuarto tengo mi lavadora, tengo todos mis libros, tengo un montón de libros, tengo otro cuarto afuera en el patio que tiene la casa aquí con muchos libros, porque a mí me encantan los libros. A veces ni los leo, pero me encantan los libros. Pero sí leo lo más que puedo. Y en este cuarto también guardamos toda la despensa y todos los juguetes, y todas las cosas que no deben de estar en los otros cuartos. Entonces mis niños vienen y se les ocurre como siempre, específicamente cuando les digo voy a hacer un video, no me interrumpan, no me molesten, quédense tranquilos con mamá ahí haciendo lo que están haciendo. Pero ya saben ustedes cómo son los niños. ¿Verdad? Los niños, no sé, se les ocurre precisamente cuando uno está hablando por teléfono, está haciendo cosas, venir a dar y dar y dar ahí, que quieren esto, que quieren lo otro. Bueno, pues bueno amigos, esto de que en estos tiempos está corrompiendo el cuerpo y el alma, amigos, esto es bien importante. Y aquel que cree en Cristo se puede dar cuenta de esto. Hay muchos que dicen creer en Cristo, pero sin embargo hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Muchos de ellos están en púlpitos predicando la palabra del Señor. Muchos de ellos están en las iglesias sentados escuchando de otros. Muchos de ellos están teniendo una vida normal, solamente una hora a la semana. Vienen, se sientan en las iglesias, escuchan la palabra del Señor. Pero después de ahí salen mundanos, peor que como estaban antes, o tratando por lo menos de enmendar hasta la siguiente semana. Muchos van a confesarse cuando pueden, porque los sacerdotes ya no tienen tiempo para confesar como antes. Bueno, no todos, pero una gran mayoría. Desgraciadamente así vivimos en nuestros tiempos. Pero ustedes se dan cuenta, amigos, que no es una situación normal. No es una situación, digamos, que hayamos pasado antes. No, esto es tremendo. Bueno, yo así lo veo. No sé cómo lo vean ustedes. Pero Cristo es signo de contradicción. Cristo es signo de contradicción. Porque como se lo dijo, este Señor, ¿quién era? Este Señor, este Simeón. Simeón le dijo a Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Cielo, la Reina del Cielo, bendita por los siglos de los siglos. Amén. Realmente a María, una espada, así le dijo. Dice, este está puesto, refiriéndose a Nuestro Señor Jesucristo, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma, una espada atravesará el alma. Muchas madres de familia que quieren seguir la voluntad de Dios, hoy mismo día, en este mismo momento, sienten que una espada les atraviesa el alma. ¿Por qué? Porque sus hijos van por un mal camino, porque sus hijos van por caminos de perdición. Muchas veces de manera sutil y otras veces de manera arbitraria, enturfente y déspota. ¿Verdad? Y por ahí todos ellos tenemos que orar. ¿Por qué? Porque lo único que nos debe de, lo único que nos debe de, nunca nos debe de faltar, nunca nos debe de faltar, esa es la palabra, nunca nos debe de faltar la esperanza que es Nuestro Señor Jesucristo, que muchos se pueden convertir ¿Por qué? Porque ya han oído del Señor. Es por eso tan importante la evangelización. Muy contrario a aquellos que se sientan en puestos de liderazgo y en la iglesia, que dicen que no hay que ser proselitalismo. Proselitar, amigos, es evangelizar. Y cuando hay gente en el prelado de la iglesia, en puestos tan importantes de la iglesia, a nivel de obispado, a nivel de líderes de la iglesia, representantes de Nuestro Señor Dios como apóstoles, y que digan que ya no es necesario hacer proselitismo, están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es hacer proselitismo, se quiere decir evangelización. Si usted no conoce esto, investiguelo. Es por eso que es necesario leer. Los libros son tan importantes como usted no se puede imaginar. Nosotros no solamente somos cuerpo, somos alma, somos mente. Y mantenernos sanos significa no solamente tener un cuerpo que está top knock, como dicen en la salud. No, también se refiere a que tenemos que tener una mente dispuesta a aprender de la palabra de Dios. Un raciocinio, ¿verdad? Que se aligue con nuestra alma para arrepentirnos de nuestros pecados. Porque nosotros seremos reos de lo que nuestra alma va a padecer. Precisamente porque nosotros con este, ¿cómo le dicen? Con este will, se le llama will en inglés. Pero con esto que nos dio Dios, que es esta libertad. Esta libertad, este libre albedrío. Este libre albedrío que nos dio el Señor. Podemos decidir entre el bien y el mal. Pero Dios es bueno y misericordioso. Aún así nos da tiempo para arrepentirnos. Mientras usted tenga vida, tiene tiempo para arrepentirse. Pero hay personas que se aprovechan y dicen, démosle vuelta a la hilacha, démosle vuelo suelto a la hilacha. Creo que dicen así. O démosle fuerte al cuerpo porque no, ahorita es tiempo de bailar. Después nos cansaremos y después nos arrepentiremos. No, eso es un corazón corrupto. Por eso les hablo de la corrupción del cuerpo y el alma. Ustedes amigos que son católicos cristianos, porque recuerden que todo el que ama a nuestro Señor Jesucristo es cristiano. Si usted ama a Cristo, es cristiano. Usted puede ser católico, que son los primeros cristianos, pero usted puede estar muy lejos de nuestro Señor si usted no cree en Cristo. Y él me diría a alguien, pero es que yo creo en Cristo. Pero es que usted hace la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, usted cree en Cristo. Pero hasta si el demonio cree en Cristo. Entonces hay una diferencia muy grande entre creer en Cristo y ser otro Cristo. Quiere vivir una vida de sacrificio, una vida de apostolado, la cual usted puede vivir dentro de su hogar. ¿Cómo? Bien sencillo. Haciendo la voluntad de Dios Padre que está en los cielos. Dijo claramente nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que vea a mí, vea al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. El que hace la voluntad como yo hago la voluntad del Padre, ya no lo llamo yo siervo, sino que es un amigo. Amigos de verdad, como dice la canción. Traigo esto, amigos, porque hoy es un día nefasto aquí en los Estados Unidos. Y yo sé que lo que se aprueba aquí en los Estados Unidos, como gotitas que se replican en el agua como esas ondas, eventualmente llegan a todas las costas. ¿Y qué es esto, amigos? Es la corrupción del cuerpo y el alma que hoy se promueve en las más altas esferas de la política de los Estados Unidos, en las cátedras de toda universidad. Y muy lamentablemente, ahí desde donde un sacerdote da la humilía en ese púlpito, en donde él se tiene que parar a enseñar la voluntad de Dios y la calla, y en vez de eso, se hace a la voluntad de los hombres impios, quienes promueven el aborto, la eutanasia y las uniones que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Si usted se calla, usted no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Recuerden, el Yo Confieso, amigos, tiene una historia que va más allá de lo que nuestros sentimientos y nuestra memoria entiende. Viene desde el tiempo de nuestros hermanos judíos. Es, como dicen, el Yom Kippur, ustedes saben qué significa el Yom Kippur o atointment en inglés, es tiempo de arrepentimiento. Si ustedes ven y ponen en internet Yom Kippur, van a ver a judíos que le hacen así, miren, lo que nosotros hacemos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego. Los cristianos decimos, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de las llamas del infierno, llévate a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Esta es la oración que le enseñó San Miguel Arcángel a los niños en Fátima, a Lucía, a, ¿cómo se me queda? Se me olvidó el nombre ahorita de los tres niños. Ahorita no me acuerdo de ellos, pero del nombre. Pero ellos les enseñó esta oración, que es una oración como para limpiar, ¿verdad? Padre bueno, Padre misericordioso, Padre, líbranos de todo mal junto con todos los que te queremos, llévanos por el camino del bien, amén. Esta es la oración que a mí, y lo digo con humildad y para la gloria de mi Señor Dios, el Espíritu Santo me enseñó. Yo sí lo digo, si ustedes me lo creen, bueno, y si no, no. Pero esta es la oración que Dios a mí, personalmente, me enseñó para mí. Pero una oración pública, que fue revelación privada en aquel momento, es la de, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de las llamas del infierno, llévate todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Pero la oración más antigua es la del atoyment, atoyment, que significa arrepentirnos de nuestros pecados. Y ustedes, nuestros hermanos judíos, van allá al muro de los lamentos, que es lo que quedó de la iglesia y del templo de nuestro Señor Dios, y van ahí enfrente de este muro y le hacen así, hacen oración, ¿verdad? y otros pan y le hacen así, los que son de la, vamos a decir, del mismo, porque hay muchos judíos, miren, dentro de los judíos, amigos, están los ortodoxos, están los conservatismos, como le llaman, los reformistas, los reconstructores, algunos son, este, Askinazi, Sephardi, como muchos en España, Mitrashi, Misrachi, Beta Israel, Bene Israel, etc. son varios de los ritos que quedan dentro de los judíos, nosotros los que seguimos de Levita y de Malquis de Dios, ¿verdad? que es donde viene la tradición judio-cristiana, ellos acostumbraban a hacer el por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, se pegaban en el pecho, San Agustín tomó esta oración y la trajo, pues, de una manera cristianizada y dice así, y ustedes la han hecho muchas veces, dice así, y la hacemos al principio de toda misa para perdonar los pecados veniales, ¿qué dice esta oración? dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a vosotros hermanos que espero intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor, amén. estamos hablando de que nos arrepentimos por los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esto, amigos, es la corrupción del mundo si usted no se arrepiente de los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque por ende, aquel que corrompe al cuerpo, corrompe al alma eventualmente, porque nuestro cuerpo está hecho de mente, está hecho de mente y raciocinamos y de fuerza, ¿por qué? Porque apoyamos cosas, apoyamos cosas, entonces, tanto nuestra mente y nuestro corazón, la boca habla lo que hay en su corazón, la boca habla lo que usted piensa. Claro que si usted la mantiene cerrada, nadie, no va a decir nadie, nada, por eso que ahora se promueve en la iglesia que se queden callados, que no digan nada, que no opinen nada, ¿verdad? Especialmente cuando uno ve a gente en el prelado, en la iglesia, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo predicando cosas que no ven de acuerdo a la voluntad de Dios, es más que obvio que no ven de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque se vistan de blanco y se pongan un collarcito aquí, yo no sé cómo le llamen, de sacerdote, pero como Dios Santo, ¿cómo es posible que estos hombres que tú has elegido dentro del pueblo estén proclamando algo que va a contraer a tu voluntad, Señor Santo? ¿Cómo es esto? Ah, es que el Señor nos dice que hay quienes son Judas Iscariotis, hay quienes lo van a traicionar, ¿eh? Así que quiero una vez más repetir lo que dice aquí el Señor en su Evangelio a través de San Lucas, dice el Señor la palabra en San Lucas 2 del 33 al 35, dice así el Señor, dice, su padre y madre estaban admirados de lo que se decía de él, es decir, el Señor San José y nuestra madre María. Simeón, que era un profeta, les bendijo, les bendijo y dijo a María, su madre, a la madre de nuestro Señor Jesucristo, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. Oiga usted esto, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Acuérdense amigos que una de las devociones más antiguas, palabra de Dios, que por tus palabras Señor nuestros pecados sean perdonados. Una de las expresiones, una de las tradiciones más antiguas en la iglesia, una de las devociones más antiguas de la iglesia amigos. Desde el principio es la devoción a los corazones de María y de nuestro Señor San José y de nuestro Señor Jesucristo. Los tres corazones, el inmaculado corazón de María, el sagrado corazón de Jesús y el castísimo corazón de nuestro Señor San José. Estos son uno de los de las ¿cómo les llaman? de las devociones más antiguas y tienen razón porque hablan de los corazones porque dice Nuestra Madre Santísima que al final de los tiempos ¿verdad? Dice el inmaculado corazón de María y el sagrado corazón de Jesús triunfarán. Esto no es casualidad porque el triunfo amigos está en tu corazón. No está en un triunfo material, no está en un triunfo de cosas materiales donde vas a tener de todo y vas a tener una vida bien chévere, bien padre como decimos en México y vas a estar como en Acapulco o en Hawái sentadito en una silla reclinable con sandalias tomándote una piña colada y viendo al mar viendo las olas venir y ir y venir. No, eso no, eso no es, eso no es, eso es mundano. No, el triunfo es una vida de sacrificio, una vida donde abandonas muchas cosas mundanas aún y al costo de que te abandonen a ti gente que supuestamente dice que te quiere, gente que supuestamente dice que quiere lo mejor para ti. Ah, pero no vaya a ser ponerte algo que va contrario a la voluntad de Dios, por ejemplo, los pinchazos que hoy le están poniendo a las gentes y que el pinchazo para qué lo están usando, amigos, si quiero que hagan ustedes una reflexión de lo que está sucediendo, es la corrupción del cuerpo, la corrupción del cuerpo les dije y se los he dicho muchas veces, tengo un videoblog donde hablo sobre que la fe ya no va a estar más en el exterior, va a estar en el interior, ya no va a ser en el templo, va a ser en tu casa, ya no va a ser a través del sacerdote, va a ser a través de tus convicciones y cómo va a ser la salvación, la salvación va a ser en grupo porque hay muchos sacerdotes que siempre han dicho y han promulgado que todos nos salvamos en grupo, esto es mentira, esto es mentira, desde el tipo de mundo, desde el tipo de entendimiento mundano del mundo, claro, en grupo uno es más seguro, esto es psicología de grupo, en grupo uno se siente más seguro, anda uno con todo, pero también te pueden acarrear a cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, es lo que hoy está pasando en el mundo, bien ustedes, cuánta gente les está hablando a ustedes de que el pinchazo es seguro, que el pinchazo debe de ser lo que tienes que hacer, si eres buena gente te lo tienes que poner porque no quieres que se muera el mundo entero y pues si tú no te pones el pinchazo no eres buena persona, ya no tienes tú que ir a evangelizar a nadie, ya no tienes tú que decirle a nadie eso es pecado, no, que porque si le dices que eso es pecado se va a ofender, no le digas nada, no lo molestes, no lo quites de sus ideas tontas que tengas sobre el mundo, ya no le digas a la mujer que quiere abortar tu hermana, tu prima, a tu abuelita, a tu amiga, ya no le digas nada porque ella es libre de escoger que quiere, ya no le digas a tu abuelito que se deje de emborrachar, ya no le digas a tu pariente que deje de ser infiel a su esposo o su esposa, sigue guiando a los antres, a los antres de vicios, vete a bailar como loco o loca, encuerarte por allá, andar haciendo cosas mundanas, todas estas cosas amigos, deja de estar oyendo música de la cultura de la muerte donde asesinan a todo mundo, donde glorifican los asaltos, glorifican los asesinatos, glorifican todo lo que es maldazo, todo lo que es la cultura de la muerte, incluyendo algo que clama justicia al Señor y por lo cual tenemos este castigo que se llama la pandemia, que se los he dicho muchas veces, es el aborto, la gente no lo cree, el aborto es el pecado más gidios, como se dice en español, el pecado más odioso que hay en estos tiempos y el cual nuestro Señor está haciendo, está actuando ya, nadie ve la mano de Dios hoy, bueno, yo sé que muchos sí, especialmente ustedes, pero la mayoría de las personas no lo ven, es el calentamiento global, es esta peste que anda ahí pues que salió desquedió un murciélago, salió de un pobre murciélago, el pobre y hay que matar todos los murciélagos, pero ahora no, ahora hay que meter a la cárcel a todos los que no se quieran poner el pinchazo, mandarlos a centros de concentración, quitarle su trabajo, todo, porque de seguro ellos nos van a infectar a todo el mundo y por ellos no se acaban los bichos, mentira, 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 son cosas que vienen de la misma boca del mismo demonio, Ave María Purísima sin pecado concebida, Dios reprenda al demonio y pronto por favor, son tiempos bien difíciles amigos, bien difíciles en los cuales nos encontramos hoy, de los cuales no hemos visto ni el principio, estamos viendo el comienzo de como muchos les llaman un apocalipsis, pero la gente no lo ve así, de hecho si ustedes ven y ustedes buscan en internet y ponen algo, yo lo he estado buscando y dice coronavirus, que es lo que vivimos, coronavirus dice principio de un apocalipsis, aunque lo escribe alguien que no es católico, verdad, pero es algo que es, verdad, ya se me volvió a friscerar aquí la pantalla, vamos a ver, voy a volver a poner, ah no, eso no es, aquí, aquí está, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, bueno, comienzo de un apocalipsis y tiene razón, tiene razón, tiene razón, que es el comienzo de un apocalipsis, porque, porque a través de esto que ha sucedido amigos, que es lamentablemente algo, de lo cual les digo, nadie se hubiera imaginado, nadie se hubiera imaginado, cuántos de ustedes se imaginaron hace dos, tres años que esto íbamos a estar experimentando, que iba a haber una inflación, que iba a haber hasta una guerra, que iba a haber todas estas cosas, quien se lo había imaginado, todo iba de maravilla, todo el mundo pensaba en el progreso, todo el mundo pensaba en las vacaciones, en los, claro, en sus fiestas, en las cosas que tenían que hacer, pero cuántos de ustedes se pararon, ustedes a meditar en este tiempo que el Señor nos dio, en los que no podíamos ir a las iglesias, verdad, porque algo nos estaba diciendo el Señor ahí, algo muy importante nos estaba diciendo el Señor y que muchos no oyeron, que muchos no se dieron cuenta, algo que Dios expresó de forma y que no muchos escucharon, era que no muchos se dieron cuenta y que era esto amigos, se está cortando la señal, lo que ya regresó, que la fe amigos ya no la íbamos a encontrar más en el exterior, teníamos ahora que como los primeros cristianos volver al interior, que significa aquí dentro de tu casa, tienes que leer la palabra del Señor, tienes que predicar la palabra del Señor y tienes que hacer tus devociones cristianas, tus devociones católicas, como leer de los santos, leer el catecismo, hacer el santo rosario, hacer las oraciones de consagración, estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque desafortunadamente amigos, yo les he hablado de que para que una misa sea válida, ustedes veanlo, lo dice el catecismo de la iglesia católica, para que una misa sea válida, son cuatro las cosas que deben, cuatro las cosas que deben de estar presentes, una de ellas es que el sacerdote quiera seguir la voluntad del magisterio de la iglesia, pero resulta que aquí ya hay muchos que van en desacuerdo con el magisterio de la iglesia, porque ¿qué es el magisterio de la iglesia amigos? el magisterio de la iglesia no es un voto popular donde un obispo dice ahora es esto y ahora es lo otro, no, el magisterio de la iglesia es lo que todo buen cristiano profesa sobre el Señor, aquellos que Dios los ha nombrado apóstoles del Señor, ¿quiénes son estos? porque hay una sucesión apostólica, son los obispos, son los cardenales, pero cualquier cardenal, cualquier obispo, dice el Señor que por sus frutos los conoceréis, si alguien predica algo contrario a la voluntad de Dios, ese es un anatema, un anatema significa que está fuera de la gracia de nuestro Señor Dios, la traducción es maldito, ¿ok? por eso es que tienen ustedes que oír esto, cuando alguien está fuera de la voluntad de nuestro Señor Dios, oíganlo bien, thank you computadora, me dijo que eran las 8, cuando alguien está fuera de la voluntad de Dios, usted es un anatema, es un maldito, se oye fea la palabra maldito, pero eso es lo que dice el Señor en la traducción, en la iglesia, en la Biblia, perdón, si usted no sigue la voluntad del Señor, usted es un maldito, así como lo oye, es decir, que esto esté fuera de la gracia de Dios, y usted experimentará la cólera de nuestro Señor Padre que está en los cielos, pero Dios es bueno y misericordioso, en la iglesia se nos ha hablado siempre de la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que son uno, un solo Dios, por los siglos de los siglos, amén, pero es precisamente nuestro Señor Jesucristo que es el intermediario o el intercesor, verdad, o el que aboga por nosotros junto con nuestra Madre Santísima, nuestra corredentora, ¿por qué? porque nuestra Virgen María es corredentora, ¿por qué? porque es Madre de Dios Hijo, es Madre de Dios Padre, ¿por qué? porque Dios es tan bueno y misericordioso que ya no nos quiso destruir como todas las otras anteriores civilizaciones, porque eso está escrito, vean a Noé, vean a Lot, Dios destruyó a estas gentes impias, ¿por qué? porque sus cuerpos estaban corruptos y sus almas iban directito al infierno, entonces Dios tenía que parar esto, ¿por qué? porque ya ese pueblo era totalmente contrario a la voluntad de Dios Padre, y hoy estamos viviendo esos tiempos, amigos, no es exageración, yo conozco gente que se ha puesto el pinchazo por ir a un concierto, se ha puesto el pinchazo por ir al cine, se ha puesto el pinchazo por ir de paseo, se ha puesto el pinchazo porque si no no lo dejan entrar a visitar al abuelito que vive en ese asilo, se ha puesto el pinchazo porque si no no puede su hijo ir a la escuela, se ha puesto el pinchazo porque si no no puede ir más a trabajar, ¿ante qué estamos amigos? ¿ante qué estamos nosotros? ¿qué es lo que tenemos enfrente y que la gente no se ha dado cuenta? que esta es la marca de la bestia, la gente no lo cree, la gente no lo cree y ha estado dicele y dicele y dicele la gente no lo cree que esta es la marca de la bestia, no lo cree porque no creen en la palabra del señor, no están dispuestos a huir de la palabra del señor y si acaso estuvieran dispuestos son cobardes, ¿por qué? porque no son lo suficientemente valerosos para enfrentarse al mundo, nuestro señor Jesucristo fue valeroso y se enfrentó al mundo y ¿qué le pasó a nuestro señor Jesucristo? no solamente lo traicionaron algunos de sus apóstoles porque la mayoría de ellos le dio para atrás miren al mismo San Pedro Pedro lo negó tres veces y dijo yo no lo conozco yo no sé quién es él siendo que dijo yo contigo y contigo voy hasta el final de los tiempos y qué pasó lo negó tres veces ¿qué pasó con Judas Iscariot lo entregó lo entregó lo vendió por unas monedas y aparte hasta lo besó mucho amor mucho amor hasta lo besó y lo entregó al martirio tenía que suceder todo esto porque era la voluntad de Dios Padre tenía que suceder toda esta serie de eventos para que se cumpliera la voluntad de nuestro señor Padre pues hoy amigos estamos nosotros como queremos ser como Cristo todos hemos sido llamados a ser como nuestro señor Jesucristo nadie es como Cristo obviamente nadie es bueno y misericordioso como nuestro señor Padre que está en los cielos pero hemos sido llamados a ser buenos y santos como nuestro señor que está en los cielos y todos ustedes al momento del bautismo ya son reyes profetas y sacerdotes el sacramento más importante que cualquier cristiano debe de tener número uno número uno en su vida es el bautismo los demás vienen por añadiduras como dicen los demás te ayudan a entrar a la gracia de nuestro señor Dios y mantenerte en la gracia de nuestro señor Dios y cuáles son estos sacramentos que te ayudan a perseverar que te ayudan a perseverar en la fe pues usted no conoce los otros sacramentos es el sacramento de la reconciliación el sacramento de la confesión y usted cree que el sacramento de la confesión siempre va a estar ahí para usted que siempre va a tener un sacerdote ahí dispuesto a darle la última bendición cuando usted esté a punto de morir no eso puede ser que no pase eso le pasó al padre de Lucía Lucía es una de las pastorcitas verdad de la de la abocación de nuestra señora de Fátima que es nuestra virgen María y ustedes tienen que leer lo que le pasó al papá de de Sor Lucía quien murió sin los santos óleos porque porque había un sacerdote que no le tenía buena fe porque por defender a su hija que tenía todas estas revelaciones privadas y le decían que era loca no sólo que era loca sino que algo estaba mal con ellos que eran pecadores etcétera etcétera un montón de cosas que les inventaron excepto que eran buenas cristianas y que creían en nuestro señor jesucristo todo les inventaron los comunistas porque en aquel tiempo existían los comunistas y hasta los encerraron en las cárceles a los niños y su pobre papá siempre ayudándolos como podía le destruyeron su granja le acabaron todo lo que tenían para sobrevivir y la gente venía y venía venían ratajila y nunca se daban se tocaba en el corazón para decir pobre hombre le estamos destruyendo su agricultura su casa todo el día llegaban gente día y noche y no paraban por pedir oración y que les bendijeran esto y que les bendijeran lo otro más sin embargo el señor así como nuestra madre en silencio decía una espada te atravesará el alma y así a nosotros hoy en día por seguir a cristo nos atraviesa una espada y cuál es esa espada amigos esa es la espada del sufrimiento que debemos de llevar como nuestra madre santísima aquí la tengo atrásito de este este es en jerusalén verdad está con el niño jesús verdad y eso es lo que tenemos que nosotros pasar porque vienen tiempos dificilísimos muchos ya los estamos experimentando debido a que nos oponemos al famoso pinchazo y no nos oponemos nada más por caprichosos no solamente nos oponemos por ser constitucionalistas es decir porque sigamos la constitución de eeuu y sabemos que esto es algo totalitario y anarquista que un hombre que se dice presidente y que se dice católico y que es el hombre más impio que hoy te debemos tener incluso con la pelosi que promueven el aborto por todos lados esto es horrible que se dicen católicos y todavía van con esa cara de muy no sé cómo decirles a ustedes de muy como digo discúlpenme lo que voy a decir porque esta es una palabra que a lo mejor no a muchos les va a gustar que van muy chingones como que yo soy lo máximo que hay aquí y todos tienen que hacer lo que yo diga porque yo lo digo así es así es la impresión que a mí me da a mí esa es la impresión que me dan estas personas corruptas porque sus corazones están corruptos sus mentes su cuerpo y panchito están corruptos miren aquí ven panchito hijo estoy haciendo un video saquen el perrito panchito les voy a mostrar a mi perrito pero es hijo si lo ven aquí panchito lléveselo para allá de cierre en la puerta pues como les digo no son tiempos fáciles amigos para nada no son tiempos fáciles son dificilísimos y muchos de nosotros tenemos que pasar por eso es una espada que atraviesa es una espada que atraviesa nuestro corazón amigos porque porque por seguir a Cristo junto con Cristo vamos a ser martirizados junto con Cristo vamos a ser martirizados algunos más otros menos otros van a decir aquí pasó de todo mientras que otros van a decir no y no porque a algunos les suceda el terremoto el temblor o el volcán que les explote quiere decir que sean más pecadores que nosotros al contrario mucho muy probable son mucho más santos que nosotros mucho me atrevería a decir que son hasta mucho más santos que nosotros y están más cercas del Señor porque están en constante oración con el Señor nuestro en su boca orando Dios mío que no se queme mi casa lo que he trabajado toda mi vida ya soy un viejo un anciano y lo único que tengo es esta casa donde crié a mis hijos donde recibo a mis nietos y no tengo más más sin embargo el volcán se los llevó se llevó todo demos gracias que salimos vivos y que no hemos sido destruidos por ese volcán como sucedió en Guatemala y sucederá cuantas veces ese volcán y esos volcanes exploten o como aquella señora que le llevó el río y le llevó todo lo que tenía el último poquito de frijol que tenía para comer o aquel gran magnate que de repente todo su imperio se le fue al suelo por una mal por una como podríamos decir por una movida política que otro le hizo para acabar con él son las cosas amigos que tenemos que pasar cristianos hay de todo hay ricos hay pobres hay santos hay más pecadores gordos flacos de todo color verdad y en toda nación o sea que el cristiano no solamente vive aquí vive allá y vive por todos lados el cristianismo está regado por todo el mundo como Dios lo quiso lo quiere y de todos estos lugares nos va a llamar al Señor hay muchos hoy que se dicen cristianos y no lo son para nada aunque dicen que lo son y otros que ni siquiera saben que son cristianos todavía no les ha llegado el momento de arrepentirse de Yom Kippur y en que se tendrán que arrepentir porque creerán en el Señor alguna vez alguien les contó de nuestro Señor Jesucristo y volverán esos corazones a la voluntad de Dios se transformarán de forma de que se arrepienten de estos pecados miren amigos les quiero hablar sobre la corrupción del cuerpo porque eso se trata el tema ahorita y vamos a ir a primera de Corintios a ver si podemos ir a primera de Corintios a número 15 vamos a primera de Corintios número 15 y vamos a leer lo que el Señor nos dice en Corintios 15 lo siguiente dice os recuerdo hermanos el evangelio que os prediqué que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes por el cual también sois salvos si los si los guardáis tal como os los prediqué si no habrías creído en vano porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue supultado y que resucitó al tercer día según las escrituras que se apareció a Cefaz aquí se me se me se me friseró que se apareció a Cefaz y luego a los doce después se apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron permítame que voy a apagar esto aquí porque me está quitando me está quitando ok ya y otros murieron dice y luego se apareció a Santiago más tarde a todos los apóstoles y en último término se me apareció también a mí como a un como a un abortivo así dice pues yo soy el último de los apóstoles indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios se está refiriendo aquí a San a San Pablo pues yo soy el último de los apóstoles indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios más por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí antes bien he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios que está conmigo pues bien tanto ellos como yo esto es lo que predicamos esto es lo que habéis creído ahora bien si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos como andan diciendo algunos entre vosotros que no ha que no hay resurrección de muertos si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si no resucitó Cristo vacía es nuestra predicación vacía también no es vuestra fe y somos convictos de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo a quien no resucitó si es que los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana estáis todavía en vuestros pecados por tanto también los que durmieron en Cristo perecieron si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo somos los más dignos de compasión de todos los hombres pero no Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de lo que durmieron como primicias de los que durmieron porque habiendo venido por un hombre la muerte también por un hombre viene la resurrección de los muertos pues del mismo modo que en Adán mueren todos así también revivirán en Cristo pero cada cual en su rango Cristo como primicia luego los de Cristo en su venida luego el fin cuando entregue a Dios Padre el reino después de haber disfrutado destruido todo principado dominación y protestar porque debe el reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies el último enemigo en ser destruido será la muerte porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies más cuando diga que todo está sometido es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas entonces también el hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo de no ser así a quien viene el bautizarse por los muertos si los muertos no resucitan en manera alguna porque bautizarse por ellos y nosotros mismos porque nos ponemos en peligro a todas horas cada día estoy a la muerte si hermanos gloria a mí en Cristo Jesús Señor nuestro que cada día estoy en peligro de muerte si por motivos humanos luché en Efeso contra las bestias que provecho saqué si los muertos no resucitan comamos y bebamos que mañana moriremos no os engañéis las malas compañías corrompen las buenas costumbres despertaos como conviene y no pequéis que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo palabra de Dios que por tus palabras nuestros pecados sean perdonados gloria y honor a ti Señor Jesús por los siglos de los siglos amén aquí amigos más que es claro está algo que les digo para que vengan su corrupción porque los están corrompiendo hay infinidad desde lo que están leyendo lo que están viendo lo que están escuchando lo que están percibiendo hace poco amigos ustedes saben que yo soy lo he dicho otra vez soy un clínico psicólogo y tengo que atender a mucha gente en sus casas tengo una estamos en una clínica del municipio verdad que es de lo que llamamos un condado aquí en Estados Unidos y este condado sirve una inmensa cantidad entonces todos los días habemos un grupo de cuatro clínicos psicólogos para todo el condado y nosotros vamos en una camioneta y vamos a las casas de las personas y atendemos a las personas vemos qué es lo que está pasando y usualmente nuestro nuestro objetivo por lo general son gentes que están experimentando algún episodio de psicosis algún episodio de ansiedad algún episodio de depresión lo cual este lleva conlleva a la persona a que no coma no duerma esté irritable sea agresivo con su familia vea cosas escuche cosas que no son esté actuando haciendo cosas tan extrañas como por ejemplo les voy a decir así aunque muchos se ofendan embarrarse la caca o hacerse cosas así comerse cosas que no son comerse carne hecha a perder hablar cosas que no estaban diciendo que están experimentando diluciones no sé cómo le llaman esto en inglés y todo yo eso es lo que tengo que hacer ahí miren lo que a mí más me duele es cuando hay niños pequeños 13 10 15 20 18 años que han experimentado cosas horribles amigos horribles que hay que hacer reporte a la policía hay que hacer reporte a la salud de los niños hay que quitar esos niños de esas familias porque esas familias están bien corruptas lo que pasa entre ese esposo esa esposa y la familia en general no se los puedo contar aquí pero son tramas amigos que ningún niño se merece y los corrompen los pervierten y esa es la forma más horrible que alguien pueda decir ay si los están corrompiendo y los están pervirtiendo pongan atención amigos a dónde sus hijos van a qué escuela sus niños acuden quiénes son sus amigos quiénes son las personas que andan detrás de ellos tanto disqueamigochos como diciéndoles cosas incluyendo los profesores el director de la escuela las personas que escuchan nosotros amigos somos los guardianes de esos niños si no escuchamos si no vemos si no somos jueces porque eso es como ser juez qué te dijo aquel qué te dijo aquella qué están diciendo nos van a pervertir tenemos que inculcarle a nuestros hijos la voluntad de Dios Padre el resto se van a enfrentar con un mundo que no quiere a Dios pero una vez que nosotros los hemos evangelizado con la verdad de nuestro Señor Padre esos niños pueden ir por buen camino pero les digo ahorita el nivel de perversión amigos que yo he visto es horrible no solamente los niños pequeños están fumando que de por sí fumar es mal a una edad tan pequeña es malísimo tomando cerveza que mucha gente se va hasta atrás no hay problema si un adulto quiere tomarlo lo que sea todo con como dicen con como dicen todo sin abuso pero hay gente que se pasa y por qué están haciendo eso por una conscupiscencia de la cual tienen que como se dice coping con la cual tienen que tratar de pues como se dice de tolerar tratar de ir saliendo mucha gente usa la droga usa el alcohol usa el cigarro usan otras cosas para sentirse bien verdad pervierten a sus cuerpos para sentirse bien pero esto solamente es algo pequeñito que por un momento verdad por un momento te hace sentir bien pero después te hace sentir mucho más mal verdad pues les digo hay gente que te puede corrompir a tus niños mucho los pueden corrompir como no solamente con lo que les hablan ni insistiéndoles que hagan algo que es malo verdad que va en contra de la voluntad de Dios y cuál es lo que es lo que les dicen para que esos niños caigan en estas tentaciones si no lo haces no eres parte de nuestro grupo o los hacen como dicen bullying verdad les hacen carrilla no los dicen de tontos etc estos niños necesitan ayuda y de quién van a recibir esta ayuda si los profesores o los psicólogos que se supone deben de trabajar para mantener estas cosas de manera que estos niños vayan seguros se quedan callados no dicen nada porque la ley hoy dice que a nadie tiene que decirle nada esto está correcto esto no está bien eso no es cristiano saca a tus hijos de esas escuelas y si no tienes dinero para ponernos en escuelas cristianas católicas que buscan la voluntad de Dios y aún así a veces las escuelas cristianas y católicas híjole la clase de gente que ahí tienen como profesores da mucho que desear y a veces los que supuestamente están ahí de sacerdotes monjitas y demás que están ahí al pendiente de estos niños Dios santo Dios nos guarde ampare y proteja de todo mal mejor sácalos y ponlos en tu casa tú mismos ponlos a estudiar de forma de que tú los lleves por el camino del bien esto no es este como se dice una exageración amigos esto está pasando en nuestros días solo prende la televisión solo prende la televisión y vente a ver qué es lo que tus hijos están viendo o lo que tú misma estás viendo tú mismo estás viendo delante de ti estás haciendo y viendo cosas que corrompen a tus hijos que tus hijos no deberían de pasar por eso no deberían de estar viendo esas cosas y tú lo mismo las estás corrompiendo según tú porque tú les quieres abrir los ojos para el mundo para que se den cuenta de lo que está pasando no es tiempo para que se corrompan estos corazones tendrán su tiempo cuando ellos por voluntad de nuestro señor padre se van a dar cuenta de esas cosas pero para entonces tú ya le habéis tú ya le habéis inculcado a tu hijo lo que quiere Dios para ellos que se siga su voluntad así que no dejas que se corrompan aquí San Pablo nos dice en la primera de Corintios algo bien importante a partir de primera de Corintios del 33 en adelante nos dice bien claro San Pablo un consejo de cual viene de la misma palabra de nuestro señor Dios que dice San Pablo dice no os engañéis las malas compañías corrompen las buenas costumbres es más que claro amigo con quien te juntas dime con quien andas y te diré que eres verdad tú tienes el potencial tú tienes el poder de cambiar esas personas con quienes tú andas muy probablemente si tú les empiezas a hablar de la voluntad de Dios te va a costar te va a costar mucho va a haber mucha resistencia dice la palabra de Dios que es lo primero que te van a hacer resistencia solamente hay que ver el calvario de nuestro señor Jesucristo para ver cuántas babosadas tuvo que soportar nuestro señor Dios de los apóstoles que el mismo llamó pero él sabía que la voluntad de Dios Padre está en esos corazones y que esos corazones al final del tiempo al final de cuentas van a ser la voluntad de Dios Padre solo si se les lleva y se les enseña la palabra de Dios porque la palabra de Dios ya te hace convicto porque al escuchar la palabra de Dios tú ya no eres un tonto tú ya no eres una persona y que no sabe de la palabra de Dios al contrario ya la sabes y el cristiano como se los he dicho todo el que ama a Cristo es buen cristiano y lo digo porque muchos católicos son ignorantes en esto y no saben que ellos son cristianos todo el que ama todo el que ama nuestro señor Jesucristo es un buen cristiano y si usted es buen cristiano va a ser la voluntad de Dios y va a ser todo lo posible así se tenga que pelear usted con su esposa su esposo su suegro sus primos sus cuñados su abuelita o hasta su propio perro tiene usted que hacer la voluntad de Dios que poco a poco esos corazones se van a volver a la voluntad de Dios y usted tiene que ser testigo del señor ser testigo del señor ser testigo del señor no es fácil por eso San Pablo nos dice aquí algo bien cierto y dice bien clarito San Pablo esto dice no os engañéis las malas compañías corrompen las buenas costumbres despertaos como despertaos como conviene y no pequéis que hay entre vosotros quienes quienes desconocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo San Pablo sabiendo que muchos de nosotros muchas veces nos revolvemos con gente que no quiere seguir la voluntad de Dios cuando nosotros nos callamos cuando nosotros no decimos nada cuando nosotros vamos a jejeje sí y no decimos nada sobre algo que está mal yo sé que hay razones la primera es que no nos vayan a golpear nos vayan a matar no nos vayan a quitar nuestro trabajo no nos vayan a hacer esto no nos vayan a hacer lo otro yo les aseguro que más valdría que te quites todas estas cosas mundanas que hoy dices tú tener miedo que te las quiten a perder el reino de los cielos definitivamente no vale la pena para nada por más dinero que tengas mansiones casas viajes todo lo que tú quieras a distintos niveles porque te lo digo tú dirás que tienes todo hay alguien que tiene todo más que tú y hasta 10 veces más y habrá alguien mucho más pobre que tú que no tiene nada y que por lo menos un poquito de lo que tú tienes le beneficiaría bastante eso eso no importa amigos eso no importa no importa si eres rico o eres pobre no importa si eres rico o eres pobre a Dios no le importa eso no le importa para nada lo que tú tengas de hecho te pide que dejes todo que abandones todo y lo sigas y es más fácil para un pobre entrar al reino de los cielos dice el señor que para un rico y es bien sencillo yo le acabo de comprobar eso y unos 10 hay gente que ha aceptado el pinchazo digo por cosas tan mundanas como ir a un concierto a un viaje entrar a un cine entrar a un restaurante por eso venden su alma al diablo venden su alma al diablo solamente por ir a un restaurante a un cine a un estreno de una película a un cantante que va a venir a cantar por eso vendes tu alma al diablo le pido al señor que te perdone porque mucho mucho Dios está enojado contigo porque lo has traicionado te has comportado como un judez iscarioti y si no te arrepientes al mismo infierno te vas a ir a dar porque al haber aceptado ese pinchazo has traicionado a la voluntad de Dios yo lo he explicado muchas veces porque el pinchazo es la marca de la bestia y si no me lo crees solamente ponte a ver qué es lo que está sucediendo y compáralo a Apocalipsis 13 y te vas a dar cuenta que sí es la marca de la bestia y todo el montón de gente como mosca están cayendo hoy en el plato solamente porque quieren seguir al mundo y que el mundo sigue igual y que todo sigue igual y dice Dios que los va a entregar a sus pecados a sus deseos ahorita lo vamos a leer el señor lo dice así y les digo yo he conocido gente les digo así desafortunadamente yo les he contado que tengo amistades que son enfermeras doctores y hasta uno que es un director de una clínica de salud mental que no se le ha puesto entonces a partir de septiembre 30 se quedan sin trabajo y fíjense cómo es de malicioso este gobierno que tenemos hoy limpio maldito sea el hombre que no busca hacer la voluntad de Dios y lo que dicen es si te van a correr que ni te corren simplemente no te dicen nada ya no te dejan entrar pero estás corrido an official no es oficial pero estás corrido ya no puedes entrar te piden que entregues tu tarjetita de trabajo que desocupes tu oficina y que te vayas a tu casa pero ni te dicen te corremos ni te dicen tampoco nada simplemente es una cosa tan horrible tan extraña es como si estuviéramos no sé si ustedes han visto las series de que llaman Twilight Zone verdad no sé cómo se llamaba este señor no sé si ustedes lo conozcan era una serie de televisión aquí en Estados Unidos donde las cosas eran tan irreales que parecía que uno estaba viviendo una pesadilla pero eso es como una pesadilla entonces muchos de ellos por no perder sus empleos de 50 100 dólares por hora me pongo el pinchazo me voy a sacrificar me voy a sacrificar y pues me voy a poner el pinchazo y le vamos a tocar un violín verdad porque no no es la voluntad de Dios usted me va a decir a mí voy a cometer un pecado siendo que es pecado y después me voy a hacer el tonto y voy a pedir perdón al señor como hacen muchos judíos que pecan toda su vida y en Yom Kippur van a esa a esa a esa pared a hacerle así y a decir que los perdone Dios no no así no funciona querido amigo Dios te los va a cobrar no porque sea malo el contigo sino porque tú te has alejado de la misericordia de Dios Padre no seas tonto no caigas en la tentación evítala lo más que puedas que hay mira hay de pecado a pecado se me acaba de caer la señal aquí no sé si me pueden escuchar amigos ok creo que ya por lo menos por lo menos me pueden escuchar pero les digo tienes que ser fuerte no permitir que la tentación te gane que la tentación no te gane amigo que tremendo estos días que estamos viviendo son tiempos bien difíciles y les digo la gente no lo cree la gente no le cree el señor la gente apoya el aborto la eutanasia las uniones que no tienen que ver con la voluntad de Dios mientras te dejen la televisión y que te quedes sentado en tu sillón que el mundo pase que el mundo siga diciendo mientras no te quiten tu trabajo y puedas tú atascarte de comida te vistas lo que tú quieras vayas a Disneylandia vayas a Universal Studios te vayas de vacación a Francia a España a la Tierra Santa te vayas a ver a Roma la grande catedral allá y vayas a saludar al que dice el vicario de Cristo lástima te lo digo porque ese hombre va a ser condenado al infierno porque porque es el principal promotor de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es el falso profeta se los he dicho muchas veces ya está entre nosotros el falso profeta que le ha entregado el poder a la bestia que tenemos ahora donde en balde se llama el camión del presidente de los Estados Unidos la bestia y ese es el que se sienta ahí precisamente sobre ella se sienta sobre ella y es precisamente el que está hoy promoviendo que todo el mundo todo el mundo se ponga el pinchazo y a la fuerza y que se lo pongan yo digo cuánta maldad si se ha comprobado incluso que el pinchazo está causando abortos espontáneos las mujeres embarazadas se lo ponen y de seguro tienen un aborto espontáneo las gente que se están poniendo se les crece el corazón un montón de cosas que no están diciendo que más sin embargo están en revistas científicas no sé si las pueden ver ahí las tengo arriba un montón de revistas a las que yo me suscribo científicas ok que están hablando precisamente de lo que hoy está sucediendo los side effects los efectos secundarios las enfermedades que están surgiendo la gente que le está dando taquicardia la gente que se siente cansada que no puede seguir que les dan enfermedades raras todo por ponerse el pinchazo ah no pero es mentira es mentira síganle creyendo al Pinocho de Fauci síganle creyendo al estúpido del presidente que tenemos hoy verdad y síganle creyendo a un falso profeta que está sentado en la silla de Pedro yo les digo amigos y se los digo con mucha humildad para mi señor Dios que si usted asiste a una misa donde un sacerdote está de acuerdo con un hombre impio con un hombre que va en desacuerdo de la voluntad de Dios más valdría que se salga y se levanta de esa silla y se sale a un templo con un sacerdote católico que quiera hacer la voluntad de Dios Padre no la voluntad de un hombre impio tiene que hacer la voluntad de Dios Padre porque para que una misa sea válida hay cuatro cosas que deben de ser para ser válidas búsquelo y lo verá hacer querer hacer la voluntad de Dios proclamar la voluntad de Dios enseñar la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios hacia grandes rasgos es decir seguir el magisterio ser ordenado como lo manda la iglesia decir las palabras de consagración y que ese sacerdote quiera hacer la voluntad como lo dice el magisterio de la iglesia y si ya no lo está haciendo esa eucaristía no es válida es ilícita y por lo tanto usted está convicto de un pecado el pecado de ese hombre que si es sacerdote y que está haciendo la voluntad de un hombre y no la voluntad de Dios Padre no den balde querían cancelar las mises tridentinas y ya se sabe por qué porque está más más que claro amigos que lo que tenemos ahora entre nosotros es una maldad de corrupción del cuerpo y el alma y están corruptos los líderes y quienes son esos líderes son los que el pueblo ha elegido el pueblo está corrupto por lo tanto se eligen gente corrupta por lo tanto usted su voto su 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 fuerza de apoyo su labor que usted hace todos los días es para apoyar a gentes que van a encontrar la voluntad de Dios bien dice el Señor recibirán una marca en su frente y en su mano derecha esa es la marca de la bestia cuál es la marca de la bestia la aceptación de los pecados la promoción de los pecados el defender los pecados el de promover los pecados el de enseñarlos a todos no se esté dando cuenta que eso es lo que está sucediendo hoy tanto en los medios de publicación sea televisión radio escrito es lo que están promoviendo usted busque algo y lo primero que se va a encontrar en si usted hace un un search en la internet lo primero que usted va a encontrar son todas las cosas limpias y hasta el final quién sabe en la página 3000 y algo algo que si viene de la voluntad de Dios si usted busca algo por ejemplo si usted busca si usted pone cristianismo si usted pone cristiano en su en su máquina de search verdad ahorita le voy a poner aquí miren si ustedes van aquí y buscan por ejemplo tengo que usted tiene que poner por ejemplo cualquier tema que usted quiera y después le pone más católico para que le dé algo católico porque si usted no pone algo católico lo que le va a dar es un montón de iglesias patitos un montón de iglesias de cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios como el magisterio de la iglesia lo enseña y lo que le van a usted enseñar son cosas que que muy probablemente hasta herejías son verdad que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y que de ninguna manera siguen el magisterio de la iglesia sino que al contrario no digo que todo sea malo pero hay que discernir los tiempos amigos hay que discernir los tiempos porque son cosas que no no les traen provecho amigos no les traen provecho y es bien difícil hoy encontrar algo les digo así sinceramente que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios es por eso que es tan importante nos dijo bien nuestra madre la oración que es la palabra del señor la santa biblia pues bueno vamos a ver qué es lo que nos dice hechos amigos en los hechos de los apóstoles para que veamos ustedes para darle más contexto a esto cuando hablamos en los hechos de los apóstoles a partir del número 2 hechos 2 donde está hechos 2 1 2 vamos a ver quiero ahorita decirle aquí esto amigos hechos de los apóstoles vamos a leer de la de la como le llaman estos chapter 2 no sé cómo le llaman de los versículos del vamos a ver aquí vamos a decir dice así pentecostés dice así el señor al llegar el día de pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar de repente vino el del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos quedaron todos llenos del espíritu santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el espíritu les concedía expresarse había en jerusalén hombres piadosos que allí residían venidos de todos las naciones que hay bajo el cielo al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua estupefactos y admirados decían es que no son galileos todos estos que están hablando pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa partos medos y elamitas habitantes de mesopotamia judea capadocía el ponto hacía frijilla panfilia egipto la parte de libia fronteriza con sirene forasteros romanos judíos y profes élitos cretenses y árabes todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de dios todos estaban estupefactos y perpejos perpejos y decían unos a otros qué significa esto otros en cambio decían riéndose están llenos de mosto es decir borrachos aquí lo importante amigos bendita sea tu palabra señor por los siglos de los siglos amén y que por tu santa voluntad tu santa palabra nuestros pecados sean perdonados aquí amigos lo importante no es que el espíritu santo se puso sobre ellos como lengua y empezaron a hablar en lenguas en esos idiomas que ellos que los demás personas entendían no sino que lo importante que muchos pasan por pasan por vamos a decir de entrevisto o que ignoran es algo importante que dice aquí dicen todos habrían dice aquí todos les oían hablar en nuestra lengua las maravillas de dios no es tanto que hablaran en la lengua aquellos hablaran que ya de hecho eso causaba asombro sino que alentaban a todos a seguir el reino de dios predicaban de una manera que decían pues que estos no son galileos como decir esta gente es gente iletrada gente ignorante como es que andan hablando estas cosas y nos están convenciendo de la palabra de dios porque era el espíritu santo más adelante el señor dice no os preocupéis que es lo que vais a hablar porque el espíritu santo estará hablando por ustedes esto es precisamente lo importante no es tan importante que les dio la fuerza porque ya en sí claro el que te dé la fuerza la voluntad de luchar por el reino de dios y por el tratar de llevar a cuantas almas puedas al cielo eso ya es algo importante que muchos lo hacen pero no tienen el don de predicación y el don de predicación solo te viene del espíritu santo y el don de predicación no es nada más que tú hables mucho y digas mucho sino que cambie en esa alma en ese corazón que lo gane para cristo que entre en ellos una semilla de cristo mismo para que se conviertan se arrepientan de sus pecados y exalten al señor y entonces aquí es donde dice que se maravillaban todos porque les oían hablar no solamente en su lengua sino las maravillas de dios las maravillas de dios y eso es lo más importante amigo en nuestros días eso es lo que hay que maravillarnos de la maravilla de dios santo mismo de su palabra que si tú la sigues vas a ir por el buen camino aún a pesar que te encuentres entre un grupo de gentes que no quieren seguir la voluntad de dios y que sus corazones están bien corruptos yo sé que a ti te ha sucedido a mí me ha pasado uno se siente como que no encaja uno ahí las demás gente andan diciendo cosas que uno dice dios santo estas pobres gentes no creen en el señor es obvio por lo que tú ves por lo que tú escuchas que estas personas no creen en el señor y que vas a hacer tú cuando se dé la ocasión predicar la palabra del señor cuando se dé la ocasión hablarles del señor y cuando se dé la ocasión pues vas a tener que tener tu mucha paciencia porque una espada atravesará tu corazón porque porque vas a ser como cristo y por querer hacer la voluntad de dios padre como nuestra madre santísima que le dijo si al señor verdad una espada te atravesará el corazón así te pasa a ti mismo verdad para evitar la corrupción del cuerpo y del alma hay que hacer la voluntad de dios padre porque si no lo haces entonces te vas a pervertir y vas a caer tú en los mismos prejuicios y pecados donde esas gentes impias están hoy bañándose como si fueran puercos encharcándose en el pecado por eso les digo si usted está siguiendo a un político un cantante a un disque sacerdote a un predicador a un rabí que lo único que le está enseñando es algo contrario a la voluntad de dios pues si usted es tonto siga ahí pero si usted es inteligente se va a apartar no va a seguir más ahí porque porque esas gentes clara está no están siguiendo la voluntad de dios cada vez van a ser entregados más a sus prejuicios a sus pecados y dios los va a entregar a sus pecados como lo vamos a ver lo vamos a ver aquí amigos cuando dice aquí que el señor bueno vamos a ver lo que dice el señor sobre la división del trigo y la cizaña en mateo vamos a ver lo que el señor nos dice en mateo en mateo 13 ser cristiano nunca ha sido fácil amigos es bien difícil somos pecadores acuérdense que todos los días hay que arrepentirnos de nuestros pecados esa es la confesión todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón hay que pedirle al señor perdón por nuestros pecados la mayoría muchas veces son veniales pero puede que haya pecados este como se dice veniales y ahorita se me va la onda veniales y de muerte verdad ahorita se me fue la onda como se dicen si alguien sabe pónganmelo ahí que ahorita se me fue la onda veniales y de muerte pues no me acuerdo como se llama tiene un nombre ahorita se me va la onda pero hay pecados que son veniales que la mayoría de gente comete todos los días eso hay que pedirle perdón al señor y aun que sean pecados como se llaman otros pecados pero que son de muerte también hay que pedirle perdón porque el porque el arrepentimiento empieza desde el momento en que usted está convicto usted sabe la palabra del señor usted sabe que eso fue pecado y usted ya está pensando en arrepentirse desde ese momento ya empezó su conversión desde ese momento ya empezó su arrepentimiento porque porque usted no se siente bien usted ya no se siente bien porque usted ya conoce la palabra del señor y ya no puede usted más así ser pecador y va a tratar de corregir y va a tratar de enmendar y Dios va a ver eso en su corazón no son los hombres usted no tiene que demostrarle al mundo que ya se arrepintió que usted ya es una nueva persona y mírenme y mírenme a mí no no al contrario viva ese calvario todo el mundo va a pensar que usted es un pecador perfecto todo el mundo sabe que usted cometió unos pecados indignos de nombrarse aquí en este video blog o en la casa de Dios verdad perfecto allá ellos usted ya se arrepintió usted vive un nuevo camino usted como dice es un otro Cristo que quiere seguir la voluntad de Dios no porque usted sea como Cristo sino porque usted quiere seguir la voluntad de Dios por eso es que es como otro Cristo pero bueno vamos a ver en Apocalipsis 13 dice la palabra del señor algo bien importante sobre el trigo y la cizaña eso es lo que está pasando hoy amigos usted se cuenta usted y lo verá dice así el señor dice así vosotros pues esto está en Mateo 13 en el 24 pero vamos a hablar desde donde habla sobre el sembrador ok que es 18 en adelante dice así el señor en San Mateo vosotros pues escuchar la palabra del sembrador sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón este es el que fue sembrado a lo largo del camino el que fue sembrado en pedregal es el que oye es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría pero no tiene raíz en sí mismo sino que es inconstante y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra sucumbe enseguida el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas abogan ahogan la palabra y quedan sin fruto pero el que se sembró en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende este sí que da fruto y produce un ciento otro sesenta otro treinta esto es importante amigos porque en donde está usted qué tipo usted es qué tipo de de sembrado es usted aquí hay que explorar que usted sea de aquellos que dan buen fruto así que dice así el señor más adelante en la parábola de la cizaña dice otra parábola les propuso diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras su gente dormía vino su enemigo y sembró encima cizaña entre el trigo y se fue cuando botró cuando brotó la hierba y produjo fruto apareció entonces también la cizaña los siervos del los siervos del amo se acercaron a decirle señor no sembraste semilla buena en tu campo cómo es que tienes cizaña él les contestó algún enemigo ha hecho esto dicenle los siervos quieres pues que vayamos a recogerla díceles no no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega y el tiempo de la siega diría a los cegadores recoger primero la cizaña y atarla en gavillas para quemarlas y el trigo recogerlo en mi granero palabra de dios que por tus palabras nuestros pecados sean perdonados gloria y honor a ti señor jesús en la parábola amigos del cebrador y de la cizaña el señor nos muestra algo importante que también está pasando en nuestros tiempos porque mucha gente voltea a ver a su alrededor y dice pero por qué existe el mal por qué todas estas calamidades por qué el volcán está explotando por qué el temblor por qué la inundación por qué la la planta química de fukaichi y japón por qué explotó por qué están sucediendo estas tragedias por qué está sucediendo todo esto que está sucediendo y tanta gente es maldosa y andan en contra de los cristianos persiguiéndoles esto es bien sencillo amigos porque en esas personas ha sembrado otro que no es no es la palabra de dios ha sido otro que viene a transversar la palabra de nuestro señor santo viene a hablarles un poquito de la palabra de dios pero luego se las voltea de forma de que los corrompe de forma de que los entrega al maligno de forma de que se apartan de dios y son ellos mismos pecado y eso es lo que sucede amigos yo con mucha tristeza les digo y la verdad que estos días me he sentido muy triste porque uno ve a la Pelosi uno ve a Biden uno ve a un montón de candidatos electos de aquí de California Nueva York y otros estados políticos todos ellos políticos uno ve gente por ejemplo yo conozco de gente política en México o sea que uno oye las noticias en Canadá en España en Italia en Europa misma en África en Latinoamérica Argentina Paraguay Venezuela Brasil El Salvador Costa Rica Guatemala Panamá todos estos lugares uno escucha gente que dice no están ustedes locos como que vamos a matar niños a través del aborto como que el dinero de las gentes va a ser llevado a clínicas donde se cargan de hacer aborto donde se propaga donde se promueve la eutanasia es matar es decir matar a otros porque ya no sirven como el mundo lo quiere ver donde se promueve que se exalten cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios ustedes saben que la mayoría de la gente en todos nuestros en toda nuestra Latinoamérica son cristianos son cristianos cuando digo cristianos me refiero al católico para aquellos católicos ignorantes que no saben que ellos son cristianos todo el que ama a Cristo es cristiano todo el que sigue a Cristo es un buen cristiano pero que pasa amigos cuando vemos políticos que promueven el aborto la eutanasia y las uniones que no tienen que ver con la voluntad de Dios no crean que es casualidad no crean que es casualidad y se debe a que el Fondo Monetario Internacional donde se imprime el dinero y le dan préstamo a todo mundo tiene como base para prestarle al mundo y hoy vean ustedes que casi todo el mundo están problemas económicos aquí en Estados Unidos sobre el dinero pero no sé cómo decirles amigos están aventando el dinero como locos como locos es una cosa de locos piden cosas difíciles para Estados Unidos pidan por Estados Unidos porque lo que sucede en Estados Unidos se extenderá a todo el mundo es como el comunismo nuestra madre santísima le dijo a San Pablo II a Juan Pablo II en aquel tiempo un hombre medio 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 digo medio medio porque por un lado seguía la voluntad de Dios pero por otro le daba el verso torcer a la mondanidad miren lo que pasó en Italia allá en en Asisi y las veces que se promulgaron cosas que no van de acuerdo a la cristiandad eso no está correcto hay cosas que él hizo buenas y cosas que él hizo malas el trigo y la cizaña manifestados en él mismo en el pastor de la iglesia en el que se sienta en la silla de Pedro después vino Benedicto XVI exactamente lo mismo y ahora amigos con Francisco con Bergoglio oh Dios santo que Dios nos agarre confesado porque este hombre está confundiendo a muchísima gente y una mayoría de católicos que dicen no critique al Papa si critica al Papa entonces usted ya no es católico mentira antes que cualquier título que usted tenga no me importa qué título tenga usted no me importa a mí qué tipo de católico sea usted no carismático yo no sé qué tanta cosa de nombres inventan lo primero que usted es cristiano nadie le puede quitar a usted el título de cristiano y todo el que es cristiano sigue a nuestro Señor Jesucristo y no puede predicar algo que va en contra de la voluntad de Dios porque entonces usted estaría haciendo un evangelio que no es el de Dios y entonces usted es un maldito un anatema me entiende eso significa ser anatema maldito apartarse de la voluntad de Dios y dice el Señor que así sea un ángel bajado del cielo y les traiga un evangelio que no es el de Dios no lo escuchen dice porque si no serán arrojados al infierno y ahorita esto está sucediendo en la iglesia está sucediendo en la política porque uno cuando calla o cuando uno no denuncia a la gente que va de acuerdo con la cultura de la muerte con los que están persiguiendo a los cristianos y en cambio se queda sentado nomás viendo nomás viendo pero no diciendo nada pero no advocando y no poniendo incluso su propia vida misma en peligro para defender a aquellos a quien Dios les ha dado para pastorear y en vez de eso los está mandando al mismo infierno porque cuando promueve el pinchazo promueve el aborto la eutanasia y las uniones que no tienen que ver con la voluntad de Dios así de simple y sencillo aquel que acepta el pinchazo ya aceptó el aborto la eutanasia y la voluntad y las uniones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios la gente no cree que estos pinchazos están hechos de células de niños abortados y no les importa más ¿por qué? porque para ellos es más importante salvarse de no morir enfermarse no quieren pasar por ese ay que les ponen la televisión que todo mundo se está muriendo como mosca y caen al hospital y ay 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 me muero ay ayúdenme ay no me hubiera vacunado me hubiera pinchado babosadas estupideces que están escuchando a la gente y se dejan llevar por el miedo y el miedo es precisamente lo que hace moverse a las ovejas directo directo al despechadero directo al despeñadero ahí se van por el miedo y no tenemos perros porque hay ustedes saben cuando hay ovejas hay perros ovejeros que precisamente las cuidan de los lobos y no las dejan salirse de redil y no las dejan irse al despeñadero no tenemos perros esos perros son los sacerdotes es el apodo que siempre la iglesia le ha dado a estos sacerdotes son guardianes quienes tienen que ladrar cuando el lobo o aquel que quiere robarse la oveja viene pero en vez de eso los ven a ustedes sentados a izquierda y derecha un montón se les están yendo al infierno y ellos bien tranquilos comiendo bien sabroso mi trabajo es de 8 a 5 de la tarde confesión media hora por lo menos una vez a la semana hay que vengan los que vengan si no se confiesan ni modo a todos les voy a dar la santa eucaristía ya no hay pecados vengan todos que dios es para todos y mancillan la santa eucaristía y se la dan a cualquiera ni siquiera conocen a sus ovejas yo les aseguro de muchos sacerdotes cuyas ovejas que tienen ya ni han venido y ni se preocupan nunca ni siquiera dijeron oye que el fulanito ya no vino más oye que el sutanito ya no vino más se habrá muerto ni se preocupan ni les importan no conocen a sus ovejas absolutamente no las conocen solo es el que sigan como el chapulín colorado síganme los buenos y ni siquiera se da cuenta a quien lo sigue pero traen su chipot su chipotichillón con el que quieren según ellos resolver que resolver nada no van a resolver absolutamente nada porque no son héroes no son héroes son solamente caricatura de algo que está llevando a todo mundo a las mismas falsas del infierno ave maría purísima sin pecado con su vida dios reprenda al demonio y pronto por favor hay amigos que son cosas bien tremendas las que estamos viviendo hoy bien tremendas las que estamos viviendo hoy y muchos están muchos no se están dando cuenta la mayoría están bien pasivos simplemente van a pedir consejo y lo que se encuentran es que hay sacerdotes que les importa poco su salvación amigos su salvación les importa poco a ellos no les preocupa eso se nota claramente no les preocupa nada yo les voy a comentar algo que a mí me pasó que a mí me espantó grandísimo entonces han oído de sacerdotes que son pedófilos verdad que andan este miren yo había oído nada más esto y se los traigo a colación porque a veces uno no se da cuenta de quién tiene enfrente ok se los digo así y les voy a contar esto que en una ocasión aquí aquí no está estoy buscando dónde estoy aquí aquí no esto no aquí está bueno a ver vamos a ver aquí está bueno y cuando yo fui a confesión amigos verdad y explicando este mis puntos de vista esas cosas verdad porque claro uno se siente mal cuando uno critica al papa por ejemplo o cuando uno critica a un sacerdote que sale en la televisión y dice pero eso está incorrecto eso no está bien verdad y que otro sacerdote diga si eso no es pecado que el aborto no es pecado que la eutanasia no es pecado que las uniones que no tienen que ver con la voluntad de Dios no es pecado ¿qué es esto? ese no es un sacerdote católico para nada y si ese sacerdote católico presbítero como le llaman o diácono reverendo verdad rabí predicador lo que usted quiera que no le dice la palabra de Dios y que no le hace a usted seguir la palabra de Dios ese no es de Cristo ese es un enemigo infiltrado en la iglesia del Señor y de esos tenemos que huir no podemos seguir a esas personas no podemos seguir a esas personas sálgase de esa iglesia y váyase a la iglesia donde ese sacerdote si quiere seguir la voluntad de Dios y lo lleva por el buen camino se hace cargo de las ovejas y confiesa cuantas veces sea necesario y aunque diga que ya estoy cansado sigue confesando y sigue diciendo la verdad de la iglesia y no simplemente porque el miedo más grande amigos que existe hoy de muchos sacerdotes en la iglesia lo digo así me da mucha pena porque en vez de tenerle miedo a aquel que mata al alma porque eso nos lo dice el Señor nos lo dice aquí quiero leerlo ahorita amigos para que vean lo que dice el Señor a ver dónde está creo que está Mateo 10 vamos a ver Mateo 10 del 26 al 33 déjame paciencia amigos bueno vamos a ver dice así el Señor del 26 al 36 dice aquí no le tengáis miedo pues no hay nadie encubierto que no haya pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de ser de saberse lo que hoy yo os digo en la oscuridad decirlo vosotros a la luz y lo que os y lo que oís al oído proclamarlo desde los terrados y no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la yejena no se vendan no se venden dos pajaritos por un as pues bien ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro padre entonces en cuanto a vosotros hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis pues vosotros valéis más que muchos pajarillos por todo aquel que se declare por mí ante los hombres yo también me declararé por él ante mi padre que está en los cielos pero a quien me niegue ante los hombres le negaré yo también ante mi padre que está en los cielos palabra de Dios que por tus palabras nuestros pecados sean perdonados más que claro aquí el señor más que claro aquí el señor a ver aquí creo que ya se me congeló otra vez la imagen ok más que claro no puede ser esto más aquí en san luke en san mateo claramente nos dice el señor algo que es muy cierto y lo voy a volver a repetir amigos para que lo oigamos dice si no les tengáis miedo pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de saberse lo que yo os digo en la oscuridad decirlo vosotros a la luz y lo que oíais y lo que oís al oído proclamarlo desde los terrados y no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la yejena no se venden dos pajarillos por un as pues bien ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro padre en cuanto a vosotros hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis pues vosotros valéis más que muchos pajarillos por todo aquel que se declare por mí ante los hombres yo también me declararé por él ante mi padre que está en los cielos pero a quien me niegue ante los hombres le negaré yo también ante mi padre que está en los cielos palabra de dios que por tus palabras nuestros pecados sean perdonados y más adelante dice el señor esto es lo que yo estaba buscando dice no penséis que he venido a traer paz a la tierra no he venido a traer paz sino espada si he venido a enfrentar al hombre con su padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra y enemigos de cada cual serán los que conviven con él palabra de dios que por tus palabras nuestros pecados sean perdonados así que aquí está amigos no temáis aquel que puede matar el cuerpo pero que no puede matar el alma más bien temed a aquel que te puede mandar al infierno y quien es ese que puede hacer todo esto amigos quien es aquel que tiene más poder sobre todas las cosas y que es capaz precisamente de mandarte al mismo infierno por haber tú hecho cosas que no van de acuerdo a la voluntad de dios es nuestro señor dios que está en el cielo pero jesucristo que aboga por ti dice si tú no me niegas a mí es decir a nuestro señor jesucristo yo no te negaré a ti y abogaré por ti ante nuestro padre que está en los cielos pues qué importante amigos es esto no neguéis a cristo el negar a cristo no es nomás decir yo por cristo y saco una banderita le hago así no eso no es eso es mundano aquí en tu corazón y que se vea que se sienta proclama la palabra del señor en tu mente en tu corazón y en los actos que tú haces en la vida en el exterior ya no nomás porque digas no yo sí creo en cristo esto es lo otro pero haces todo lo contrario la voluntad de dios ante los hombres ante los hombres tú estás negando a cristo y ante los hombres tú estás haciendo algo que va a contraer la voluntad de dios no te sorprendas que el día en que te llegue tu último día aquí en la tierra llegues directito al infierno y te mande el señor al mismo infierno porque por tus pecados porque lo has lo has negado aquel que niega al padre aquel que nega al hijo niega al padre y cristo no va a abogar por ti lo dice claramente el señor cristo es signo de contradicción y estará en contra de ti tu suegra tu nuero tu tío tu hermana tu abuelito eso no es lo importante lo que importa es el reino de dios lo demás se dará por añadidura no hay nada amigo que no se logre con una lucha las revoluciones en el mundo las independencias los grandes proyectos del mundo no salen no más por no más hay lucha hay conflicto y de todo eso gana el mejor que piensa gana el mejor que conviene gana el mejor que aboga bien el que habla bien el que habla la verdad y así es como triunfa en las cosas mundanas así triunfan pero en la cosa de dios es muy parecido que es la ideología de dios es el pensamiento de dios es la palabra de dios mismo y la palabra de dios no convence de inmediato a muchos les cuesta hay resistencia ¿por qué? porque viven de una forma inmunda viven de forma inmunda en el mundo entonces si va y va y cuesta ¿verdad? cuesta hacer la voluntad de dios claro que sí y cuesta mucho no es fácil no es fácil ser hijo de dios y nunca ha sido fácil ser cristiano a ver aquí creo que perdón que aquí a ver quiero permítame que aquí voy a friserar aquí esto ok ahí está eso es lo que estoy hablando hoy no lo otro vamos a ver se está como friserando un poquito la imagen ok pero eso es lo que le digo amigo usted no puede negar al señor usted tiene que vivir a cristo en su corazón y eso se va a manifestar en su vida cotidiana en su vida de todos los días si usted no busca seguir la palabra de dios va a tener una una vida muy infeliz y va a ser muy infeliz ¿por qué? porque todo momento cada caminar que usted haga en su vida usted se va a dar cuenta que va en contra de la voluntad de dios usted no puede ser feliz no va a ser feliz pero esto amigos no es para cualquiera la verdad es que mucha gente no cree en cristo no lo sigue no lo ama no lo quiere nada y se notan sus acciones se notan lo que hacen en las decisiones diarias de su vida en las decisiones diarias de su vida hace un momento les decía que había muchos sacerdotes que predican que todos nos salvamos en grupo yo recuerdo un sacerdote que yo oía que dice que todos nos salvamos en grupo y decían grupos grupos de esto grupos del otro grupos de esto otro grupos de esto grupo del otro grupo de todo y nos vamos a reunir los martes los jueves los domingos los sábados y a las 7 esto y a las 7 el otro y andando para arriba y para abajo en estos grupos y todo el tiempo retiros aquí retiros allá retiros de esto retiros el otro la realidad la realidad amigos es que uno va a enfrentarse con nuestro señor dios tú a tú cara a cara en un día y eso que hiciste con todo ese grupo eso no va a valer mucho te lo aseguro pero va a valer lo que tú hiciste en tu vida privada lo que tú pensabas realmente lo que tú conocías realmente yo he conocido gente que se ha unido a grupos de jóvenes y lo digo así con mucha tristeza porque yo en mi grupo de joven así muchas veces me sucedió donde entraban muchachos que lo único que buscaban en estos grupos era buscar novia y por alguna aventura amorosa no no buscaban seguir a nuestro señor jesucristo no los culpo no los no los condeno tampoco son cosas que suceden en la madurez de las personas pero también conocí gente muy madura ya en que negaban su edad y eran mucho más mayores que uno que era más adolescente que venían a traer unas cosas tan increíbles que uno decía qué ondas con estas personas que eran falsas tenían doble cara hacían dobles cosas y esas cosas son tremendas pero uno tiene que sufrirlas tiene uno que vivirlas para darse uno cuenta de las cosas que hay en el mundo y esas cosas suceden tanto en la iglesia como fuera de la iglesia si en la iglesia suceden cosas de las cuales uno se queda decepcionado que no sucedan cosas afuera de las cuales uno se queda sorprendido y hasta espantado es tremendo amigos pero si usted busca la voluntad de dios y usted vive la pasión de cristo en su vida tal como dios le manda las cruces que con las que usted tiene que cargar pues usted va a triunfar y para quien va a triunfar para cristo no para usted no 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 para usted para cristo porque debe de vivir en nuestras mentes y nuestros corazones maría santísima nuestro señor rey de reyes señor de señores no es fácil amigo ser cristiano la corrupción del cuerpo y alma tenemos que luchar con nuestro con toda nuestra fuerza con todo nuestro corazón amar a dios sobre todas las cosas y cuando usted caiga en ese pecado mortal en ese encharcamiento ahí mismo arrepentirse y pedirle perdón le digo a usted que la confesión el arrepentimiento no comienza cuando usted va en cárcel junto al sacerdote en persona cristi no comienza cuando usted va se sienta ahí junto al sacerdote que ya muchos ni se hincan y que piden perdón al señor por sus pecados en persona cristi el sacerdote quien tiene el que tiene el poder porque dios se lo ha dado de perdonar los pecados en la santa confesión no comienza ahí ya comenzó desde el momento que usted desde el momento mismo que usted estaba cometiendo el pecado y usted sabía que estaba incorrecto que no estaba bien desde ese momento ya empieza el arrepentimiento ya empezó la confesión porque uno en su vida personal uno tiene que seguir la voluntad de dios y es muy triste lo que está pasando en nuestros días porque la iglesia no está enseñando la verdad al mundo no le está enseñando usted que el pinchazo está hecho de células de niños abortados no se lo están diciendo y el gran pecado que está cometiendo la iglesia es precisamente eso entregar a estas ovejas a estos hijos de dios que han sido bautizados los está alejando de la voluntad de dios de la gracia divina la gente no lo cree que al aceptar ese pinchazo usted está aceptando la marca de la bestia y ahí van desde sacerdotes a todo dice bien clarito en el apocalipsis que una tercera parte de la iglesia se fue con la cola de satanás está escrito ahí ay María purísima sin pecado con su vida dios reprenda al demonio y pronto por favor y es algo amigos que no vamos a ganar ustedes no van a estar del lado del mundo que se va a creer ganador los que ya nos pusimos el pinchazo no vamos a perder el trabajo todo va a estar normal vamos a seguir de paseo vamos a seguir haciendo y haciendo todo lo que queramos porque hemos aceptado lo que el mundo mundano maldito mundo ha querido para ti que es lo que ha querido el mundo maldito para ti que renuncies a cristo que niegues a dios que le dé la espalda que lo escupas que lo vamos que lo como dicen la cachetíes que lo vuelvas a crucificar ¿por qué? porque tú no quieres perseverar tú no te quieres unir a cristo tú no quieres pasar por su pasión uy qué miedo el bicho me va a pinchar y entonces me voy a enfermar y voy a caer en el hospital y entonces todo el mundo va a decir ves te dijimos que te pusieras el pinchazo ahora estás aquí en el hospital pues para que se te quite fíjate si te digas si te digas encontrar a una persona malvada a una persona malvada de esas que hay ahorita en los hospitales que te están dejando morir dicen para que se te quite como eres de esos este católicos cristianos que están en contra del aborto verdad que están en contra del aborto de la eutanasia y de las uniones que no tienen que ver con la voluntad de Dios porque tú eres de esos que están es que ahorita está bien clarito amigos si tú no te pones el pinchazo tú estás en desacuerdo tú sabes de dónde viene ese pinchazo y por lo tanto tú sabes que aceptar el pinchazo es aceptar la cultura de la muerte y para el mundo para el mundo entero ya te identificaron el mundo entero ya sabe tus amigos tus compañeros las personas que saben que no te has puesto el pinchazo ellos ya saben por qué no te has puesto el pinchazo ellos ya lo saben y te dicen yo soy católico mírame a mí mírame a mí soy católico soy cristiano uy quíteme al espíritu santo porque yo soy tan bueno que por tu bien y el bien de todos me puse el pinchazo para que no se muera tu abuelita para que no se muera tu tío para que no te mueras tú por eso me he puesto el pinchazo yo creo en el pinchazo eso es lo que dice la gente mentira eso es una falsedad eso es una trampa del mismo demonio ave maría purísima sin pecado concebida dios reprenda el demonio pronto por favor y todavía hay los que se creen pero listísimo no le importa mira ahorita me la pongo me voy a hacer como que no sabía ay 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 no sabía me la pusieron no sé yo es que si no me la ponía me iban a correr de mi trabajo fíjate qué más podía hacer yo es que si no me la ponía mi esposa ya no me iba a dar tantán mi esposa me dijo que se iba a ir de mi que era un loco mi esposo me dijo que yo era un fanático que yo entonces por eso me la tuve que poner es que mira me la tuve que poner porque si no me la ponía mis hijos nos van a poner a ir a la escuela no nos iban a dejar más entrar a la escuela es que mira si no me ponía el pinchazo no podía ir a ver a mi abuelita en España ni podía ir a las vacaciones que siempre soñé a Jerusalén ni nunca más iba de poder allá a San Pedro a visitar al Papa qué pasó hijo no hijo ahorita no puedes obtener el iPad porque lo voy a comprar un case ok perdón ya ven como les digo los niños que son inocentes y santos hay que mantenernos puros como Dios quiere pero qué les digo amigos mucha gente ha caído en esto y no lo creen entonces ellos dicen es que yo si soy católico es que yo si soy cristiano es que yo si soy porque mira precisamente para por eso me he puesto el pinchazo que es no lo que está diciendo el Papa es lo que está diciendo el Obispo es lo que está diciendo el Sacerdote en cambio tú tú que tú no eres bueno tú eres maldoso mira maldosísimo no te quieres poner el pinchazo no hombre es por tu culpa que el mundo está así la inflación la guerra toda la pandemia está aquí por tu culpa qué triste es esto amigos qué triste los buenos pagarán por los malos es decir justos pagarán por pecadores dice la palabra del Señor y te van a perseguir no fue lo que le pasó así a nuestro Señor Jesucristo él fue culpable de todo ¿por qué? porque dice él que señale contradicción él es su palabra es como espada ¿por qué? porque te juzga se sentían juzgados por la palabra del Señor y cuando venía a evangelizar decían no nos hables más de esto los mismos demonios decían nos has venido a torturar que todavía no es nuestro tiempo y el mismo demonio si tú fueses quien dices que eres convierte estas piedras en pan tírate de la montaña y tus ángeles te van a venir a rescatar eso es lo que te está diciendo hoy el mundo a ti que quieres seguir a Cristo es lamentable amigos yo ya les he dicho yo hasta el final con Cristo lo más que pueda a lo mejor me pasa como San Pedro pero quiero también que muchos como San Pablo muchos ustedes son San Pablo que van a perseguir a Cristo pero se van a arrepentir y van a volver con Dios y van a evangelizar lo más que se pueda y muchos serán como San Pedro que dicen que lo voy a seguir lo voy a seguir y a lo mejor algo va a suceder y les digo yo no los quiero juzgar amigos no los juzgo no los juzgo absolutamente pero les advierto les advierto y les advierto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo verdadero hombre verdadero Dios Rey de Reyes Señor de Señores aquel que se pone el pinchazo está aceptando la marca de la bestia ¿por qué lo digo? porque Dios me lo dio a entender en un entendimiento personal se lo vuelvo a decir con humildad y palabra de mi Señor Dios que todo aquel que se pone el pinchazo ya ha aceptado en su mente lo ha promovido en su mano que es lo que ha aceptado y que piensa que ya no es más pecado y que es que es cosa antigua que es cosa de otros tiempos lo que siempre ha sido pecado el aborto la eutanasia y las uniones que no tienen que ver con la voluntad de Dios si usted piensa que el aborto no es pecado que no clama justicia el Señor y que las mujeres pueden abortar a sus niños como ahora la Pelosi quiere hacer lo mismo que hicieron en Nueva York verdad matar a los niños desde el momento en que la mujer se da cuenta que está embarazada hasta el momento en que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses o incluso ha dado a luz y el niño está en la charolita en la que acaba de nacer incluso ahí lo puede matar como es esto esto es una maldición para los Estados Unidos y es una maldición para el mundo y han sucedido y van a suceder cosas de magnitudes nunca antes vistas ¿por qué? porque Dios nos va a entregar a nuestros pecados y Dios los va a entregar a sus pecados por eso es que tenemos que salir de estas ciudades intias de estos lugares que Dios va a castigar y esto aplica imagínense en las palmas que es una isla española que queda más bien como en África que en España y ¿qué es lo que pasó con estas personas? Dios está castigando no porque ellos sean pecadores más que los de España los que viven en la península que los que viven en las islas que son como 5 o 6 islas que han formado volcanes y alguien dirá pues estos son fenómenos normales que pasan yo les he venido salgan les he venido diciendo salgan de las ciudades que van a ser castigados todos estos son warnings ¿cómo se dice esto? son este warnings ¿cómo se dice warnings? en español todos no sé cómo los quiero decir los Dios tiene caridad tiene amor los está alertando salgan de las ciudades usted solamente mira a su alrededor hay volcanes cerquitas de donde usted vive hay ríos que se van a salir hay fallas tectónicas vive usted en la cordillera donde se llega a suceder todo esto se van a inundar y va a subir el agua hasta más arriba de tantos no sé cuántos metros de altura sí entonces sálgase de ahí usted no está en un buen lugar sálgase que Dios va a castigar al mundo Dios va a castigar al mundo la gente no lo cree aquí me dice una señora perdón un señor Gabriel me dice advertencia si tiene usted razón son advertencias que da el señor y Dios nos está llamando a arrepentirnos y evangelizar no podemos quedarnos en nuestras casitas así nada más pensando que vamos a orar y bendito sea Dios que los que lo hacen verdad y que ya no Dios también te va a tomar en cuenta que vayas y salgas a evangelizar y muchas veces va a ser a tus parientes amigos familiares y conocidos que ahorita son emiratos de la bestia porque digo que son emiratos de la bestia emiratos significa delegados como gentes que mandan por ejemplo en este caso los árabes los árabes mandan emiratos es decir como gobernadores como gente que va a ciertos lugares a decir lo que el como se llama el jefe de los árabes manda decir son emiratos entonces los emiratos de la bestia entre ellos tenemos dos ahorita a nivel mundial tenemos dos uno se sienta en la silla de roma y el otro se sienta en la presidencia de los eeuu y estos dos se están encargando de hacer lo que nadie podría haber hecho mejor que ellos verdad es el de promulgar de evangelizar con cosas que van contra la voluntad de dios esas personas se dicen católicos toman a nuestro señor jesucristo lo reparten a las personas como dios manda perdón el político no pero un sacerdote que hace eso está tocando a cristo todos los días está haciendo sacrilegio todos los días todos los días está haciendo sacrilegio ningún sacerdote que sabe estas cosas me va a dejar mentir no sean payasos sacerdotes ustedes que están haciendo la voluntad de un hombre que va está trayendo maldición a la iglesia la iglesia católica va a ser castigada y se le va a quitar todo poder que dios le ha dado a esta iglesia y se la va a entregar quien sabe a quien dios pero dios le va a entregar este poder que ahora se los va a quitar porque han dejado y nadie dice nada todos se quedan callados y siguen a un hombre impio que busca la voluntad de algo que es contrario a la voluntad de dios no me van a dejar mentir hermanos hermanos míos católicos porque ustedes saben que eso está pasando todo hombre que no sigue la voluntad de dios es un anatema y miren a este hombre en la política biden y esa mujer pelosi que se dicen católicos con qué descaro van a presentarse a tomar la santa carestía todos los domingos ay son muy buenos católicos pero están apoyando el aborto la eutanasia y las uniones que no tienen que ver con la voluntad de dios el mundo le llama la cultura de la muerte porque no le quieren llamar como es asesinos homicidas anatemas demonios eso es lo que son eso es lo que son son gente poseída por el demonio no son personas que dios quiere son demonios esos no pueden ser personas normales son gente poseída por el demonio ave maría purísima sin pecado con su vida dios reprenda el demonio y pronto por favor no es casualidad lo que estamos viendo hoy la mujer está pelosi dice que es católica promoviendo el aborto que maten a los niños en el vientre de las madres no solamente desde el momento en que la mujer se da cuenta que está embarazada sino han pasado cinco seis siete ocho nueve meses incluso está dando a luz lean la propuesta política leanla es idéntica a la que hizo el gobernador Cuomo y dios castigó al mundo por esa propuesta fíjense esto es lo lo más que a mí más me duele Cuomo es católico y él aprobó con su firma una maldición para Nueva York y el mundo entero porque la fíjense lo que lo que pasó con el mismo solamente confirmar esa ley en la que él dijo que en Nueva York toda mujer que quiera abortar un niño desde el momento en que se ha dado cuenta que está embarazada hasta el momento que aquel niño ha nacido y está afuera ya nació el niño y lo pueden dejar morir porque así dice esa vieja loca que quiere matar a su propio hijo ay María Purísima sin pecado con su vida Dios reprenda el demonio y pronto por favor no crean que es casualidad están vendiendo esos cuerpecitos de niños para experimentos químicos biológicos de los cuales hoy están haciendo un montón de vacunas no es mentira y no me sorprendería a mí que el gran secreto o fórmula secreta de esto sean y como ya sabemos si sabemos que están hechas de células de niños abortados sabemos entonces que estas vacunas muy probablemente como los nazis estén usando cuerpecitos de niños abortados para hacer esto digo suena locura pero es bien probable que eso sí sí porque está más que comprobado y si ustedes lo buscan en la internet y ustedes ven precisamente de que están hechas las vacunas les van a decir todos los ingredientes excepto el ingrediente que secreto que nadie lo puede decir y hay doctores que ya como ya están tan descarados dicen es un producto biológico vi en la entrevista yo la vi en español de alguien en una persona en Inglaterra bueno lo que lleva la vacuna es un producto biológico y entonces la entrevistaron le dice y que es ese producto biológico bueno es algo que todos tenemos se llama MRNA pero todo lo tenemos es normal es biológico no hay nada de extraño es algo totalmente humano sí ¿qué es eso? MRNA ¿de dónde han sacado ese MRNA? ¿de dónde viene ese MRNA que le llaman? de células de niños abortados son criaturas del señor es como budismo poniéndose muertos en tu cuerpo por eso es que mucha gente se está enfermando ¿por qué lo tienen que refrigerar? ¿por qué usted tiene que refrigerar la carne y la leche? ¿por qué es un producto biológico? ¿por qué tiene que refrigerar las tortillas y cualquier cosa hasta las frutas para que no se echen a perder o congelarlas? porque es un producto biológico entonces el pinchazo trae un producto biológico el cual viene en un frasquito así y en ese frasquito si usted le pusieran todo de un jalón se muere de inmediato ya está comprobado por eso es que le ponen que un shot que otro shot y que el otro shot poco a poquito corrompiendo su cuerpo esa es la corrupción del cuerpo porque usted sabiendo que esos pinchazos vienen de células de niños abortados y usted dice me vale torta como decimos en México me vale madre pero yo me la voy a poner porque a mí uy no no me hacía que me muera no voy a poder ir al viaje ya no voy a poder más reunirme en aquel grupo que voy a jugar dominó ya no voy a poder más ir a ver a los eventos de fútbol de soccer al cine al restaurante al museo ya no me van a dejar entrar a la escuela no puedo ir a la universidad aquí en Estados Unidos a los muchachos si no se han puesto el pinchazo no los dejan entrar a la universidad así se han puesto si usted tiene un enfermo y está grave su esposo le dio un ataque al corazón y llegó al hospital no lo dejan entrar si usted no tiene el pinchazo en San Francisco California que es la meca de todos los gays y las lesbianas y que Dios va a castigar con un gran terremoto de los cuales nunca hemos visto y sucederá en el día que yo deje de trabajar allá porque ya voluntario y a mí el señor me reveló de forma personal lo digo otra vez con humildad de palabra de mi señor Dios que cuando yo dejase de trabajar ahí Dios iba a mandar un gran terremoto de lo cual no iba a haber escape ahora sí decirlo va a ser muy fuerte y mucha gente va a morir y les digo amigos no es payasada es verdad es con humildad de palabra de mi señor Dios todavía sigo trabajando voluntariamente de forma remota ahí aquí pero el día en que yo deje de hacerlo que yo pienso que ya va a ser pronto por cuestiones personales pero Dios me ha dicho que el día que yo deje de trabajar ahí de voluntariar ahí yo le llamo trabajo al voluntariado que yo hago yo aparte de ser mi trabajo de clínico psicólogo que ando viendo a la gente con este psicosis y esquizofrenia ansiedades y depresiones también trabajo en una línea de prevención del suicidio y en esa línea ay amigos si yo les contara las cosas que he oído tremendo desde la mujer que quiere abortar hasta el hombre que quiere ir a matar a un grupo de gentes horrible amigos es horrible como puede ser el martirio que muchas gentes llevan porque se han entregado al pecado porque se han entregado en contra de la voluntad de Dios y se van perdiendo se van perdiendo se van alejando y así sucede con Pelosi Biden y ese Cuomo les digo que cuando Cuomo firmó la ley en ese mismo día yo tengo el video ahí lo pueden ver en mi canal de YouTube o en mi canal de Facebook claramente el Señor me dijo me lo enseñó de forma de lluvia y me dijo y lo digo así lo digo nuevamente con humildad y para la gloria de mi Señor Dios me dijo que le iba a mandar un castigo y me mostró a mí una especie de lluvia una especie de lluvia y en esa lluvia mi Señor me mostró que iba a mandar todo esto para todo el mundo en aquel momento en aquel momento yo no lo comprendía yo no lo entendía yo realmente no les puedo decir no entendí pero me dijo que venía un castigo para el mundo con el tiempo vimos lo que pasó de la pandemia verdad después se me dio a entender claramente que este era un castigo que el Señor había permitido que el hombre impio hizo el bicho verdad que el hombre lo hizo el bicho para seguir perpetuando su poder y su control sobre todo lo que tenía y aún para controlar más y más poder que el único que busca el hombre impio y como existía alguien que se oponía a todo esto y que iba a destruirles todos sus planes maléficos tenían que deshacerse de él y la única forma de parar a ese hombre era aventando un bicho y ese bicho del cual ya se tiene récord histórico desde 1972 ya se tenía este bicho listo es un arma biológica y la soltaron al mundo precisamente este cuyos objetivos eran las personas que tenían enfermedades eutanasia para matar a aquellos y para modificar la salud mental de muchas gentes y que fácilmente muchas gentes aceptaran el gobierno mundial que hoy se está viendo manifestando el gobierno impio y Dios me mostró que iba a permitir este este gran esta maldición que el mismo hombre estaba entregándose a sí mismo porque Dios los está entregando sus pecados y me mostró cómo venía un castigo y me mostró que empezaba y me mostró Nueva York yo me acuerdo claro si ustedes ven mi video de YouTube desde el 2017 algo así decía decía claramente mi video que todo empezaba desde un lugar cerca de Nueva York y de ahí se extendía como esas gotas que van en el agua como esas ondas que van en el agua y se extendía por todo el mundo y me dijo que era un hombre verdad y que no me preocupara y yo lo tengo está ahí pero que venía y que era necesario que sucediera ahora lo comprendo y es esta pandemia amigos que Dios mandó para castigar el orgullo y la avaricia y no se va a ir de aquí hasta el año bueno año y fecha porque se me dio el año y la fecha fue agosto 24 del 2024 todavía tenemos un buen tiempo y no se va a ir va a estar con nosotros y las consecuencias de esto porque son cuatro empezó en marzo 11 del 2019 y se extendió el primer año marzo 11 del 2021 tenemos la pandemia y esa pandemia va por cuatro años después ahorita amigos viene la guerra se está planeando la guerra y esa guerra vendrá ya pronto y tendrá tres años después vendrá el hambre el hambre en el penúltimo año y se extenderá por dos años y después vendrá la muerte y como va a ser todo tan feo muchas gentes precisamente para no morirse se está poniendo el pinchazo 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 un montón de gente porque para que ustedes le den comida para que usted no pierda dinero para que usted siga en lo mismo le van a dar dinero le van a dar todo lo que quieran pero en estos cuatro años va a ser cuatro años ya vivimos uno y medio de que se van a hacer los dos pinchazo pinchazo y pinchazo porque esto no se acaba hoy van a venir otros y otros y otros y otra dosis y otra dosis y otra dosis envenenándole su cuerpo y cada vez persiguiendo a los cristianos que de verdad verdaderamente creen a Cristo y nos van a ir llevando porque las mismas acciones de los hombres nos van a ir empujando no vamos a seguir no vamos a poder vivir en un lugar donde no podemos nosotros andar libremente si no tienes trabajo si no puedes entrar a la escuela si no puedes hacer esto si no puedes hacer el otro dices mangos yo me voy de aquí me voy a ir a otro lugar donde no tengo que estar yo con estas tarugadas que se está inventando el gobierno pues poco a poco te va a ir llevando Dios a estos lugares de refugio y esos lugares de refugio poco a poco todo mundo que quiere seguir la voluntad de Dios se va a ir dando cuenta hoy en día hay policías enfermeros científicos trabajadores barrenderos limpiacasas constructores maestros psicólogos abogados de todo que dicen no al pinchazo porque porque tienen ellos algo en común no es nada más que piensan que eso es que eso no es científico que eso no es constitucional que eso va en contra de tu libertad como ser humano no sino que algo hay en común en esas personas y es que creemos en Cristo y que sabemos la realidad de ese pinchazo y que vemos más allá Dios nos ha dado esas luces para ver lo que sucede y nos va a ir alejando el Señor el Señor va a estar dividiendo el trigo de la cizaña empezó desde el momento en que esa pandemia vino primero Dios nos sacó de las iglesias porque era necesario que tú te dieras cuenta que vienen momentos en los que ya no va a haber iglesia ya no va a haber eucaristía y entonces Dios nos está preparando para esos tiempos cuando no vas a poder ni salir ni te van a dar la eucaristía te la van a negar porque no puedes entrar a la iglesia si no te has puesto el pinchazo el sacerdote no te va a poder venir a ver si no te has puesto el pinchazo y si no te has dado cuenta pregunta y ve cuántos sacerdotes han sido expulsados de la iglesia por defender la palabra del Señor para estas personas que están en puestos de liderazgo ahorita es más importante seguir la voluntad de hombres impios que buscan la maldad del demonio para el hombre que los que buscan maldecirnos que el seguir la voluntad de Dios Dios reprenda al demonio y pronto por favor Ave María Purísima sin pecado concebida Dios reprenda al demonio y pronto por favor para estos sacerdotes que han sido cancelados verdad para estos sacerdotes que han sido expulsados para aquellos feligreses para aquellos laicos que han hablado y que ahora son discriminados en sus iglesias que ahora son discriminados por el mundo porque dicen que cómo es posible que hables en contra del Papa cómo es posible que hables en contra del sacerdote cómo es posible quién eres tú qué PhDs tienes qué doctorados tienes qué maestres tienes qué hiciste tú quién eres tú tú eres un inútil tú eres un Galileo como le dijeron a los apóstoles del Señor tú eres como un Galileo quién eres tú un Galileo qué eres tú y tú vienes aquí a enseñarnos de la palabra del Señor tú vienes aquí a hablarnos de Dios a Cristo le dijeron y tú te dices hijo de Dios que tú no eres hijo de aquel carpintero no eres hijo tú de María y José quién eres tú así con ese con ese descaro los fariseos y los saduceos le dijeron cuando nuestro Señor ya predicaba y todos se maravillaban porque decían pero este quién es que nos habla de la palabra del Señor y nos sentimos convictos cuando él nos dice y tiene el poder de expulsar demonios y de convertir gente y de curar a gente y de sanarlos quién es este decían los fariseos y los saduceos y lo iban y lo tentaban le hacían preguntas verdad porque decían quién hasta el mismo demonio decía y este quién es por eso se lo llevó allá a la torre de aquella iglesia y le dijo si es verdad quién eres tú si es verdad que eres tú el Hijo de Dios aviéntate y tus ángeles te van a venir a salvar hasta el mismo decía y este quién es quién es este aquel que habla de la santa iglesia nuestro Señor Jesucristo verdadero hombre verdadero verdadero Dios nuestro Mesías nuestro Salvador así el mundo está igual diciéndote a ti tú quién eres quién eres tú tú qué sabes tú eres un pobretón mírate tú quién eres tú no eres el magnate tú quién eres de quién eres tú ni eres profesor ni eres abogado ni eres científico ni eres doctor no ves la televisión todo lo que está diciendo no ves todo lo que están diciendo ahí tú quién eres tú eres nada es igual es el mundo es el mundo mundano que no ve más allá no ve más allá no creen en Cristo y te van a perseguir tú te tienes que mantener firme en el Señor no des tu brazo a torcer poco a poco Dios te va a ir mostrando y te aseguro que va a haber gente que te va a ayudar hay gente ahorita muy millonaria con mucho dinero que va a usar su dinero para sacar a todas estas gentes así como Biden verdad este maldito presidente dejó Afganistán y dejó a muchos estadounidenses allí atrapados muchos decapitados muertos y les dejó más de 80 millones de dólares y equipo y todo para que perpetuen sus maldosidades en el mundo y así gente voluntarios individuales millonarios y muchos expertos militares se fueron a Afganistán y sacaron lo más que pudieron y sacaron a esta toda gente trayéndolas a un lugar donde no los iban a perseguir así nos va a pasar a nosotros va a haber mucha gente que va a quedar en la calle sin nada y entonces se van a preguntar ¿qué voy a hacer ahora que no puedo trabajar? ahí es donde entramos nosotros amigos tenemos que apoyarlos tenemos que ayudarlos si tú tienes si tú tienes lo que tienes Dios te bendiga y vete a donde no te van a perseguir y a donde vas a poder trabajar hay muchos que dicen es que no puedo yo dejar mi casa no puedo yo dejar donde mis hijos estudian no puedo yo dejar las cosas que tengo ya no voy a estar cerca de mis padres cerca de mi madre cerca de mis abuelos primos familiares y conocidos más valdría que dejaras todo eso y salvaras tu alma que te vendieras al diablo por estar con esas cosas materiales no vale la pena no vale la pena nada material lo que importa es el reino de Dios si crees en Dios si no crees en Dios te vas a quedar con lo material y para ti como el mundo va a ser la bondad mira tu hermano mira tu hermana ponte la vacuna pues porque ahí vas a caer y ahí te vas a quedar no quieres abandonar las cosas que hasta ahorita Dios te va a entregar a esos pecados y te va a entregar y ahí te vas a quedar los demás tenemos que salir así como en el éxodus así como en el arca de Noé y así como en Lot los tiempos serán iguales y Dios nos va a llamar no a todos no todos van a decir yo señor si te voy a escuchar dice señor que muchos es la miel y pocos los trabajadores y que a muchos llama pero no todos le escuchan así va a ser hoy en estos días amigos vamos a ver aquí este que más les iba a decir no sé si les iba a tener algo más aquí ah ok vamos a leer de Ezequiel algo bien importante ya para terminar amigos yo sé que aquí han estado conmigo y les agradezco mucho Dios los bendiga Amparo y Proteja vamos a ver ya para para terminar vamos a leer sobre Ezequiel algo muy importante vamos a leer en Ezequiel 3.18 ya para terminar esto es bien importante amigos tenganlo siempre en mente siempre en su corazón Ezequiel 3.18 dice así el señor en Ezequiel 3.18 dice lo siguiente bueno vamos a leer desde el 16 dice el señor al cabo de los siete días la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos hijo de hombre yo te he puesto como centinela de la casa de Israel oirás de mi boca la palabra y les advertirás de mi parte cuando yo diga al malvado vas a morir si tú no le adviertes si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta a fin de que viva él el malvado morirá por su culpa pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti si por el contrario adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta morirá él por su culpa pero tú habrás salvado tu vida cuando el justo se aparte de la justicia para cometer injusticia yo pondré un obstáculo ante él y morirá pero no por no haberle advertido tú morirá él por su pecado y no se y no se recordará la justicia que había practicado pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti si por el contrario adviertes al justo que no peque y él no peca vivirá él por haber sido advertido y tú habrás salvado su vida tú habrás salvado tu vida palabra de dios que por tus palabras nuestros pecados sean perdonados gloria y honor a ti señor jesús qué importante amigos advertir a aquel que va por mal camino que va por mal mal camino y si se arrepiente qué bueno porque has ganado para el reino de dios un alma más no permitas que se corrompa más tu cuerpo tu alma no permitas que se corrompa más el cuerpo y alma de tus seres queridos anunciar la verdad proclamar el reino de dios y lo demás dará vendrá por añadidura importante amigos lo que el señor nos dice y de lo cual tenemos que hacer un hecho en nuestras vidas no podemos nosotros negar al señor porque él nos negará bueno amigos no sé si dije todo lo que tenía que decir pero ha hablado lo que dios me dio a entender ahora para decirles y bueno amigos no sé cuánto tiempo tengo ya pero un buen rato pero bueno me voy a despedir con una oración de consagración para esos últimos tiempos y pedirles amigos que se mantengan fuerte en el señor que busquen primero el reino de dios y lo demás se dará por añadidura porque al cielo nos tenemos que ir a 100 por hora y a todo pulmón para irnos al cielo amigos nunca había sido más fácil pero es difícil ser cristiano así que como es difícil hay que pedirle a los santos a los ángeles a la reina del cielo a la virgen maría bendita por los siglos de los siglos amén que abogen por nosotros a nuestro señor jesucristo porque él es el mediador verdad y por él vamos a dios el que ve a cristo ve a dios el que sigue cristo sigue la verdad la vida él es el camino a la verdad y la vida no podemos nosotros entregarnos al mundo por cosas materiales tenemos que buscar el reino de dios que lo demás se dará por añadidura vamos a sufrir si vamos a tener un calvario parecido a nuestro señor si pero con eso vamos a ganar muchas almas para reino del dios que hoy sufriremos pero mañana gozaremos porque porque veremos a aquellos que les predicamos de la palabra del señor que se arrepintieron que buscaron al señor y que ahora están junto con los santos en el cielo y ahí es donde tenemos que ir con la con la iglesia triunfante bueno amigos me despido pues no sin antes hacer esta pequeña oración de consagración para los últimos tiempos que les digo yo que desde niño el señor me la ha venido enseñando yo tengo mis oraciones personales que dios me ha encomendado orar todos los días en la mañana o a la hora en que tengo tengo el tiempo de hacerlo lo tengo que hacer pero hay una oración que yo siempre lo digo y de eso pueden dar testigo las personas que a mí me conocen y que han viajado conmigo que me han visitado esta es la oración que yo les enseño siempre a mis hijos a mi esposa y a cualquiera que esté dispuesto a escucharla es una oración de consagración para los últimos tiempos así que nos ponemos en las brazos del señor gloria al padre al hijo y al espíritu santo un solo dios como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén padre bueno padre misericordioso padre líbranos de todo mal junto con todos los que te queremos llévanos por el camino del bien amén maría madre de gracia madre misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran señora ángel de la guardia dulce compañía no me desampare ni de noche ni de día porque si no me perdería niñito jesús haz que mis obras sean como rosas y lirios delante de ti amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla en contra del maligno ave maría purísima sin pecado concebida san rafael arcángel defiéndenos en la batalla en contra del maligno ave maría purísima sin pecado concebida san gabriel arcángel defiéndenos en la batalla en contra del maligno ave maría purísima sin pecado concebida madre una gracia te pedimos que nos sanes de cuerpo y alma sé que debemos de despojarnos de nuestros orgullos y pecados que lejos estábamos de ti señor que negro velo cubrió nuestra alma hoy te conocemos y queremos ser felices madre santísima pues a tus manos aquí en nuestro corazón para conocer mejor a tu hijo jesús y a nuestro padre dios inmaculado corazón de maría sagrado corazón de jesús a ustedes consagramos y encomendamos nuestro día y salud sanación conversión liberación vida cuerpo alma esperanza y salvación junto con la de todos las de nuestros amigos parientes familiares y conocidos y aún las de nuestros enemigos y muy especialmente por quienes sufren y morirán el día de hoy ante todo pues señor que se cumpla siempre tu voluntad te rogamos pues por la conversión y liberación de nuestros corazones la conversión y liberación de los corazones alejados de tu amor la renovación de muchos más y la exaltación de tu iglesia que la sangre de nuestro señor jesucristo nos cubra sane de todo mal limpia de todo pecado y nos lleve la vida eterna amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo un solo dios como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén viva cristo rey gloria al padre y gloria al hijo gloria al espíritu santo un solo dios como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén viva la sagrada familia gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo un solo dios como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén viva la santa iglesia católica extendida por toda la tierra y amigos terminamos con la corona amparo de nuestra madre socórrenos y quién es el amparo de nuestra madre el espíritu santo nuestro señor jesucristo bueno amigos los dejo que dios los ampare bendiga y proteja de todo mal nos vemos hasta el próximo vídeo blog si gustan denle like si gustan y así lo desean suscríbanse y le pido al señor por todos y cada uno de estos señor que han visto mi vídeo blog todos aquellos que se han unido en oración te pido señor por su salvación por su conversión para que te sigan siempre y en todo lugar y den testimonio de tu fe que nunca se echen para atrás señor y que al contrario contigo todo adelante con todo triunfaremos necesitamos de tu amor necesitamos de tu voluntad necesitamos de tu pasión señor santísima pasión sal salvificadora te pedimos pues señor que bendigas a todas estas personas las bendigas de todo corazón que en sus almas y en sus corazones señor siempre triunfe tu santa voluntad pedimos pues señor que tu palabra siempre reine en nuestras mentes y nuestros corazones viva cristo rey maría santísima reina nuestros corazones hasta pronto amigos cuídense bye bye y nos vemos hasta el próximo vídeo blog yo los bendiga cuídense